Hola Iker, hola Carmen, un saludo super especial desde Ferrol en A Coruña. Hola Iker, hola Carmen, quiero mandaros un saludo y un abrazo enorme desde Cariño, un pueblo de la provincia de A Coruña. Hola Iker, hola Carmen, hola a todos los millenarios. Hola Iker, hola Carmen, quiero mandaros un saludo super cariñoso desde Jaén. Buenas noches Iker y Carmen y a todos los millenarios, mando un saludo desde Tarrasa, Barcelona. Muy buenas noches Carmen, Iker y a todos los millenarios, un saludo desde Paterna en Valencia. Sois lo más de lo más, tanto vosotros como todo vuestro equipo. Y quiero agradeceros de corazón todo el trabajo que hacéis, tanto vosotros como vuestro equipo, de verdad, gracias. Quería daros las gracias por todo lo que la semana tras semana nos enseñáis y por esta gran familia que habéis conseguido crear. Quiero agradeceros todo el trabajo que hacéis, tanto vosotros como Diego, Guillermo y el resto de los profesionales que hacéis posible semana a semana, milenarios. Y deciros que estoy super feliz y orgullosa de formar parte de esta familia. Y nada, simplemente quería agradeceros que un buen día me hicierais sentir la llamada de la tribu milenaria. Y sí, yo soy de la tribu milenaria. ¡Ah! Y yo soy de la tribu milenaria. Yo soy de la tribu. Y sí, yo soy de la tribu milenaria. Porque yo acudí a la llamada. Porque yo puedo decir que soy de la tribu milenaria. Y por eso, lleno de orgullo, puedo decir... Yo soy de la tribu milenaria. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 No vamos a ponernos solemnes. Gracias por ver el video. Veía admiración. Y veía... También... De pronto digamos... Bueno pues... Nos marchamos... Volveremos... Yo estoy seguro... De que volveremos... Sabéis que... Todo esto es... Siempre sorprendente... ¿Qué va a pasar en septiembre... Nosotros no sabemos... Ni siquiera... Ni siquiera... Aunque... No sabéis... 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 En la emoción... En la emoción... En la emoción... En la nostalgia... En la mirada del futuro... Es un grupo mágico... Y esa tribu yo creo que va a permanecer... Aunque no existiese Millenial Life... O en un día no exista... Esa tribu y esas conexiones van a permanecer... Esos links de almas van a permanecer... Porque en el fondo nos hemos buscado, nos hemos reconocido, hemos dicho somos de la tribu porque nos reconocemos y reflejamos en el espejo de lo que significa eso, que significa muchas cosas, pero todo esto que os cuento en el fondo lo habéis construido también vosotros. Yo he recordado alguna vez, ¿verdad Carmen? Esas noches sin dormir, intentando, no sé, dar una vuelta, un giro a esto. Yo, por lo menos yo, no pensaba que esas noches de septiembre, ideando una vuelta de tuerca al podcast convencional, iban a acabar en todo esto. Yo no sé si tú lo pensabas, es momento de contarlo, ahora en el último Millenial Life. Que iba a surgir tal y como ha pasado, la verdad es que no. Se ha creado, yo creo que una comunidad que nos pedía gritos desde que dejamos la cadena SER y Millenial 3, ese contacto directo, ese directo que además nosotros también echábamos de menos. El hablar simplemente a un frío micrófono, sabiendo que luego esas palabras van a ir a los podcasts, que se van a poner en iVoox, en las distintas plataformas, pues bueno, era una forma de contarlo, ¿no? Pero una forma bastante fría. Nos metíamos en este estudio, podía ser de día, podía ser de noche, estábamos tú y yo solos, pero en el fondo no está toda la gente que está ahí, que sabes, que está comentando en estos momentos, que está diciendo, no os vayáis, no os vayáis, yo que quería escucharos desde la playa y otros, os lo merecéis, iros, descansad, volver cargados de fuerza, o duermorenitos con las pilas puestas. Bueno, pues ese feedback que te dan, ¿no? Ese estar ahí, sabiendo que en estos momentos te están escuchando, que ellos pueden ser los partícipes de una investigación, que pueden decirle a Nacho Navarro que habla a su maletero, que pueden ver en directo cómo nuestros reporteros están en los sitios, que pueden interactuar con las experiencias, yo creo que eso se echaba mucho de menos. Y al hacerlo también con las cámaras, viendo cómo estamos en nuestra casa, sin los maquillajes, sin la peluquería de la televisión, en casa, como estamos tú y yo normalmente, pues creo que también ha sido un punto diferente, ¿no? Que todo el mundo para estar en YouTube, la mayoría de la gente, bueno, esto en YouTube no se hace, para empezar. Y luego lo que se hace en los videoblogs, tal, pues intentamos salir monas o monos y estar más maquillados o estar más tal. Pero aquí es como estar en casa, ¿no? Como reunirte para tomar una Coca-Cola o un agua con los amigos y contarnos historias. Y eso al final, pues yo lo echaba mucho de menos y la gente reconoce que también. Y se ha conseguido. Se ha creado esa familia otra vez, esa familia que dejamos un poco huérfana de Milenio 3 y que nos echaban tanto la bronca por la calle, aunque pasaran los años, bueno, pues se ha vuelto a conformar otra cosa y encima dando un paso más, ¿no? La tecnología avanza y nosotros también teníamos que hacerlo. Y además no queremos comprarnos con nada porque esto no es la radio. Y mismo unos compañeros, hay muchos seguidores, un comisario de la Policía Nacional, gente a la que mandamos un fuerte abrazo, nos decía, ¿cuántas guardias oyendo la radio? La radio tiene su magia y nosotros aquí no hemos querido hacer radio. Como no sabemos muy bien definir lo que es esto, pues esto es Milenio Live. Lo que sí sabemos es el porcentaje importantísimo de culpa que tenéis en todo esto. ¿Hacia dónde nos llevará esto? Porque cuando uno empieza un barco, cuando uno va construyendo con sus maderas la prueba de ese barco, cuando uno imagina el viaje, tampoco sabe muy bien qué va a pasar en la travesía. Yo os puedo decir en este momento, a las 12 y 12 minutos de este día jueves último Milenio Live de la temporada, que ha sido una travesía maravillosa, que hemos tenido olas hacia arriba, algunas hacia abajo seguramente, pocas. Hemos tenido momentos de máxima emoción vivida. Y sobre todo hemos aprendido con vosotros a hacer cosas que no os habían hecho ni habíamos hecho. Por tanto, esa enseñanza es impagable. Gracias, tribu, por todo el cariño, todo el afecto de este año. Porque, ojo, ha sido un año, ha sido un año esta temporada 2018-2019 en la que hemos inventado Milenio Live. No estaba previsto. A otros niveles hemos hecho otras cosas. Nos hemos lanzado también, por ejemplo, Carmen en YouTube. Hemos ideado los viajes de la edad del misterio. Hemos sacado una exposición. Hasta el retrofútbol hemos jugado. Es decir, ha sido una expansión grande. Y todos esos acontecimientos tienen un factor o un vector común, que es la conexión con todos vosotros. Así que, una de las cosas importantísimas es cómo nuestros reporteros, cómo nuestros compañeros, han dado ese plus también estando en los sitios. Y vosotros también. Y hoy tenemos pieza vuestra muy especial. Hoy tenemos una pieza de unos amigos que han ido a Belmez. ¡Ay, qué bueno, sí! Sí, sí, sí. Además, qué amigos son, porque estamos invitados a su voz. Sí, sí, sí. Entonces, otras cosas, no podremos ir porque ya en septiembre nosotros empezamos temporada y por eso ahora tenemos que descansar. Pero claro que sí, les deseamos todo lo mejor, toda la felicidad del mundo, porque son muy buena gente, como todos los milenarios. Y nos han hecho emocionarnos porque, bueno, es eso mismo, entrar en Belmez, ¿no? Y todos hay. Tantas vivencias. Me gustaría que me dijeseis, tanto en el Twitter como en el chat, qué momento de Millen Life es vuestro momento, ¿no? ¿Qué momento de estos 37 programas, muchas horas, prácticamente 100 horas, qué momento os quedáis? Y luego tenemos Bader Retro, ¿eh? Y eso va a ser otra maravilla que nos hemos sacado ahí de la manga que espero que disfrutéis con ella. ¿Qué dice nuestro público? Estoy ya conectando con nuestra compañera Natalia Monge, que nos va a hacer disfrutar seguro. Yo creo que de un entorno maravilloso para despedir la temporada. ¿Pero qué dice el público milenario en este momento? Lucia Poza nos dice, qué penita, pero os merecéis un descanso. Eso sí, en septiembre aquí a disfrutar, guapos. No os vayáis, porfa, dice Mamen Carrasco. Eva Guzmán dice, sois geniales, me habéis hecho compañía cada semana. Os espero en septiembre. Feliz verano a Carmen, le espero cada jueves. Besos desde Valencia. Iván dice, por fin la nena va a poder dormir tranquila. Eso, muchas risas, dice Nacho Otero. Estarán muy feliz verano. Y querid Carmen, saludos desde Toledo. Yo me enteré más tarde que aquellos que escuchaba muchas madrugadas en la radio erais vosotros, dice Susi Bon. Gracias a vosotros por estos ratos tan buenos que pasamos. Con vosotros sois lo mejor, dice Cristina Casero. Ahora que veo los viernes por la noche antes de dormir, dice Antonio Cuina. La próxima temporada será aún mejor. Amin López. Qué majo soy, descansar, disfrutar, que os lo merecéis y volver, que os esperamos todos. Muchos besos, tribu, dice Mar. Pues ahora un encargo. Luego iremos, por supuesto, al escritorio, a Twitter. Un encargo importante. Ahí va de retro con muñecos. Ahí va de retro con muñecos. Es más, tengo un mensaje. Antes de hablar con Natalia, tengo un mensaje. Natalia está en un cementerio, por cierto. Bueno, me cuentan. Sí, sí, en un cementerio. Me cuentan que es el cementerio. No sé si me equivoco, pero me lo va a decir ella, donde está enterrado el gran Camilo José Cela. Que alguien que creyese más en la Galicia Mágica casi no lo había. Y por algo eligió quizá ese sitio. Habrá de contarlo. Pero qué enigma tiene ese cementerio. Hoy hablamos también de ancestralidad, de brujería. Y lo vamos a hacer por algo. Pero mira, me han mandado un videomensaje así como... Pero es un vídeo en cinta. Cinta beta max. No puede ser de otra forma. Cinta beta. Muy de alfona ranz. Con un sobre. Lo he abierto. Lo hemos volcado. Y vamos a ver, vamos a ver si lo tengo por aquí. Mira. Es un mensaje avisando lo que viene después. ¿Vale? Más o menos, creo yo. No lo sé. Mira lo que me he encontrado, Carmen. A ver. Mira lo que me he encontrado. Buenas noches. Me llamo Freddy. Y hace 35 años asusté a toda España. Aquellas mujeres muertas, o quizá en mi aspecto, provocaron mucho miedo. Sinceramente no lo entiendo. ¿Quién puede temer a un simple muñeco? Bueno, pues toca ponerse serio, ¿eh? Va de retro esta noche, sí. Me cuenta alfona ranz que directamente ha abierto una tienda ya. Ah, sí. Una tienda en su casa. Una tienda a su manera. Una tienda a su manera. De las de alfona, ¿no? De las de alfona. O sea, viaje al 78. ¿Vale? Pero ahora vamos con... Bueno, Freddy, el muñeco de Chichibañez Herrador, nos anuncia algo. Pues qué mejor que conectar directamente. No con alfona ranz, sino con Natalia Monge. Vamos a ver cómo llega el sonido. Natalia, buenas noches, amiga. Hola, buenas noches, Iker. Buenas noches, Carmen. ¿Qué tal me oís? Perfecto. Bien, muy bien. Perfecto. Buena luz, además, a pesar de estar en un camposanto. Bueno, que te... Leo ahora mismo, en el copy que nos envía siempre presto, Diego Marañón. Natalia Monge, cementerio de Adina, padrón a Coruña. ¿Por qué? ¿Por qué ahí, Natalia? Bueno, es un lugar con muchísimas historias. Podríamos hablar durante horas del origen de la relación del apóstol Santiago, por ejemplo, con Galicia, que está aquí. Pero tal vez lo que a mí más me ha llamado la atención en entrevistas que he hecho a personas mayores de esta zona, de ellos alrededores, ha sido una historia completamente extraordinaria dentro de lo que conocemos dentro de las historias del mal de ojo y de la brujería de Galicia, una historia que se desarrolla aquí, un ritual muy extraño que se desarrolla aquí con unos sepulcros de origen desconocido. Oye, así de decir mal de ojo, empiezan los perros a ladrar. Bueno, ya sabéis que aquí se dice que cuando ladra un perro está anunciando la muerte. ¿Qué dices? Bueno, muchas muertes entonces. Lo que pasa es que si alguien ve el vídeo ahora mismo, Natalia, esto es la magia de este programa. Bueno, Natalia hizo hace tres semanas o por ahí una conexión en el campo de la Santa Compaña de alguna manera y me encantó porque Natalia Monge es una gran periodista, pero no ha vivido la experiencia de Millenio Life, es decir, no la había vivido. Y es una mezcla, ¿verdad Natalia? Es una mezcla que te lleva, que te mueve cosas, los lugares no son iguales, todo cambia. Y luego la energía de la gente. ¿Has dicho mal de ojo? Que ahora lo bonito de YouTube es que el que puede... Y cuando dices mal de ojo, ese perro que debe estar por ahí nos habla a su manera. Bueno, por supuesto es una exageración, pero ¿en qué sentido? Nos metemos ya en la esfera esa de la brujería y el rito que hemos estado indagando últimamente. Estás en la verja, estás en la entrada. Ese perro parece humanizado, hay un momento en que parece que habla. Sí, sí, parece que está hablando. Natalia, ¿ese perro lo ves? No, no lo veo. El perro negro. Hay una casa por aquí atrás. El perro negro. No lo veo. Por el adenido, que tampoco lo he escuchado mucho por los cascos, parece que es un perro grande, pero la verdad, nosotros llevamos aquí un buen rato, aquí no ladraba nada y ha sido empezar a grabar y de pronto... No, no, no ha sido empezar a grabar, Natalia, cuando he dicho mal de ojo. Pues peor aún. Cuéntanos, somos tus ojos, somos tus ojos. Vamos a entrar, si os parece. Sí. Lo que os comentaba, el cementerio de Adina, Iria Flavia, una localidad antiquísima, un lugar que ya existía en la época prerromana, fue una ciudad muy importante en la época romana. Fue sede de Obispado, esta iglesia que veis aquí, que es la iglesia de Santa María, fue catedral antes que la catedral de Santiago. ¿Esto fue catedral antes de la famosa catedral de Santiago? Exactamente, de ahí la historia que vincula esto con el tema del apóstol Santiago. ¿Por qué el apóstol Santiago está enterrado en la catedral de Santiago? Pues se supone que porque vino en algún momento a predicar por Galicia, por España, y que empezó aquí. Y que después, cuando murió, murió en Jerusalén, en la época además del rey Herodes, lo trajeron aquí por eso. La leyenda del apóstol Santiago habla de que llegó hasta Padrón, Padrón desembarcó, hoy Iria Flavia pertenece a Padrón, pero en aquel momento era Padrón el que pertenecía a Iria Flavia. Padrón se llama así precisamente por el Patrón. Este lugar, que bueno, vamos a ver así un poco. Me encanta la imagen, Natalia. Me encanta tu gabardina, por cierto. O sea, parece una historia, ¿sabes por qué? Porque parece una historia de nuestra detective en la Galicia Mágica. O sea, ahora mismo podría ser cualquier época y Natalia está indagando ahí. ¿Qué estás viendo? Es que lo estamos viendo. Es el cementerio del secreto. Y la luna. Es un cementerio que, como veis, muy particular. Un cementerio de tipología antigua con las tumbas de suelo. Aquí, bueno, las que vemos por esta parte precisamente no son tan antiguas, pero enseguida vamos a llegar a la parte donde está un poco el núcleo del misterio. Por aquí debajo, de donde estamos pisando, lo que hay son un cementerio romano. Hubo después un cementerio suevo y, a continuación, pues se siguió enterrando, enterrando. Entonces, todo esto de aquí abajo está lleno de restos arqueológicos que algún día se excavarán. Vamos a seguir entonces. O sea, Natalia, si no me equivoco, estás en un territorio que ha sido camposanto, en diferentes culturas, religiones, formas de ver la vida, pero que curiosamente se elegía el mismo sitio. Superposición de camposantos. Por algo, claro. Exactamente. Se hablaba de que aquí, ya en la época romana, había algún tipo de construcción religiosa en esta zona y que, bueno, después se construyó una iglesia muy primitiva, paleocristiana, que en el año 900 y pico fue destruida por Almanzor y que después fue reconstruida en diversas ocasiones. Nos estamos acercando ahora, hablabas de Camilo José Cela, amante también de esa Galicia mágica, nos estamos acercando precisamente al lugar donde está enterrado. Vaya, nunca lo había visto, fíjate. Y yo he sido un admirador muy grande de Camilo José Cela en su obra como escritor. Ahí está la tumba de Cela. Así es. Toma ya. Camilo José Cela, Ruloc, marqués de Iria Flavia, que efectivamente quiso ser enterrado aquí, él nació aquí, y está enterrado al pie de este olivo milenario o centenario, llegará a ser milenario seguro. Ahora ya es milenario desde hoy. El famoso olivo donde está enterrado Cela. Y que yo creo... Yo creía que está en un mausoleo o algo, ¿no? No, 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 no. Y está en una tumba en el suelo, además. Porque en Galicia, Natalia, es muy común que esté en la pared, ¿verdad? La mayoría de cementerios, hay muchos que están horadados en la pared. No hay tantos en el suelo. Es lo extraño de este cementerio también, que no hay ninguna tumba, no hay nichos. El espacio está aprovechado hacia abajo. Estamos pisando aquí sobre capas y capas de muertos de la historia, pero no se ha aprovechado el espacio en vertical. Entonces, conserva ese aire, a pesar de que está... Bueno, como veis, hay bastante luz, porque hay focos. No está en un lugar tampoco especialmente aislado, pero conserva ese pozo de cementerio antiguo, ¿no? Ahí está ese Cela, Natalia, que con su, por ejemplo, Madera de Boj, sus obras finales, se refería a esa Galicia de la Costa de la Morte, de la tradición, la bruja, el aparecido, el ensotanado, la santa compañía. Pero es que Camilo José Cela nunca dejó de lado esa Galicia, siempre hablaba, ¿no? Bueno, dicen, yo no lo sé, Natalia, pero dicen que murió diciendo, viva Iria Flavia. Eso dicen. Eso dicen, ¿verdad? Eso lo leí también. Yo no lo sé si será así o no, pero desde luego me entra dentro del mito. Camilo José Cela, que para mí, en mi opinión, tiene algunos de los libros de viajes, en mi opinión, más impresionantes de la literatura. Viaja a la Alcarria. Viaja a la Alcarria es maravillosa. Pero fíjate, del Miño el Vidasoa, tantos y tantos y tantos. Pero, y por muchas partes de España, libros menos conocidos. Era un viajero. Y luego otra cosa. Natalia, era uno de los primeros exploradores. ¿Milenario en qué sentido? Iba haciendo antropología. Recogía las cosas, pero le interesaba la brujería, le interesaba el amuleto, le interesaba el mal de ojo. Y él pidió, debajo de ese olivo, que seguramente es por algo, o sea, no lo dice un cualquiera, estar ahí, en ese cementerio, que me parece una sorpresa maravillosa. O sea, Galicia mágica está ahí. Pero nos cuentas, Natalia, que lo que nos quieres mostrar especialmente es un extraño rito. Está por aquí. Bueno, antes quería que vieses un poco todo este entorno, que no sé si lo hemos enfocado antes, de abigar, tumbas abigarradas, están muy juntas, ¿no? Como decíamos, se ha aprovechado el espacio. Pero a ver, le voy a encender la linterna, no sé si se ve muy bien. Se ve perfecto. Es que hasta el horizonte, ¿no? Se pierde toda esa imagen de tumbas superpuestas, abigarradas, esto es, bueno, y superfloridas, ¿no? Es un lugar muy cuidado. Exacto, con mucho culto, ¿verdad? Con mucho culto. Es un lugar muy cuidado. Hoy estuve por aquí, eran casi ya las 10 de la noche, y había gente arreglando las tumbas, encendiendo unos cirios. Se ve que es un lugar, pues eso, muy querido todavía, donde hay mucho culto, ¿no? Desde hace muchísimos años. Vamos a ver, este lugar y la propia iglesia por dentro tiene un montón de puntos misteriosos, pero vamos a donde está el lugar, que cuando a mí me contaron lo que aquí sucedía hasta hace no tantos años, bueno, me quedé estupefacta. Eso que, bueno, me estoy acostumbrado a escuchar temas sobre ritos extraños aquí en Galicia, ¿no? Pero una cosa como esta, la verdad es que no la había escuchado jamás. Bueno, pues yo creo que la naturaleza de Million Life se ve aquí, ¿no? Ahora mismo Natalia con su gabardina, iluminada por un muro de siglos y siglos, con el, casi digamos, con el musgo de la Galicia mágica en las paredes, y yo no sé qué nos va a enseñar. Esta es la magia de este programa. Se les parecen más antiguas. ¡Oh, ahí está el misterio! Somos todo oídos, Natalia y todo ojos. Bien, mirad esto, como veis, que son tumbas sin nombre, tumbas antiquísimas. Algunas tienen algunas líneas grabadas, las típicas estolas, tumbas de estola. Se supone que están datadas sobre el siglo V, el siglo VI, después de Cristo. ¿El siglo V? Sí, pero es una suposición. No se sabe en realidad. Está la forma humana dentro, ¿no? Como ocurre, por ejemplo, en los chates, fíjate, idénticas a los chates, con la cabeza, los hombros... ¡Wow! Son impres... Pero son sarcófagos, a diferencia de tumbas de edades, que estos son sarcófagos de una potencia y de un grosor brutal. Bueno, sí, la tapa esta, vamos, yo, por eso, no había visto cosa como esta, es la verdad muy sorprendente. Bueno, yo la primera vez que vine aquí vi esto, me sorprendió, sobre todo porque no está señalizado, no hay ningún cartel que diga lo que es, no, tú vienes aquí, ves esto y no sabes nada, ¿no? Y tiempo después, hablando con gente, pues eso, muy mayor, de algún pueblo por aquí cerca, de un pueblo que se llama Valga, por ejemplo, donde estuve haciendo ahí un trabajo de recogida, de testimonios de personas mayores, pues nos hablaban de una enfermedad, una enfermedad metafísica, de estas que había antes, que la conocían como el aire. El aire. El aire, el enganido, una enfermedad que en otros lugares existe, en todo el mundo prácticamente, lo que pasa que con distintos nombres. Yo también había escuchado hablar de ella, por ejemplo, en Lanzarote, donde se conocía como la madre. La madre. Y es una enfermedad de niños, era una enfermedad de niños, de los niños que de pronto dejaban de alimentarse, se empezaban a hacer arraquíticos, anémicos, pequeños. Esto en una época en la que, bueno, la medicina no estaba al alcance de todo el mundo, estamos hablando, pues, a lo mejor de la época, hasta la época de la posguerra, la medicina no estaba al alcance de la mayoría de la gente, todavía la medicina tradicional, el curanderismo, todo este tipo de cosas, tenían mucho peso. Y además había unas cifras de mortandad infantil relacionadas con enfermedades gastrointestinales, por ejemplo, elevadísimas. Cuando un niño, de pronto, le empezaba a sentar la comida mal y no comía y se empezaba a quedar delgado, pues era lo peor que podía pasar en una casa. Y eso era el aire allí. Y eso era lo que se llamaba el aire. El aire se llamaba así por esta zona, aunque por otras zonas tiene otro nombre, que ahora le llamaríamos, pues, anemia o cualquier raditismo, cualquier nombre médico, ¿no? Para las personas de por aquí, de aquel entonces, no tenía un origen físico. El aire se podía contagiar, primero, de una enfermedad solamente, es muy peligrosa, los niños morían habitualmente de una cosa así, y se podía contagiar de tres maneras. Primero, la más habitual, la contagiaban los animales hembra, sobre todo si estaban embarazadas, pues una gata embarazada, que se acercase mucho a un niño, que saltase por encima de la cuna del niño, una perra embarazada. Pero también la podían contagiar, y de la forma más peligrosa, las personas mayores, cuando iban a un entierro, por ejemplo, y al volver traían el aire de los difuntos, el aire del muerto, lo traían consigo. Madre mía. Entonces, ¿qué pasaba? Me estás hablando de pura brujería popular, enraizada con la enfermedad, que siempre ha sido territorio, precisamente, de la brujería, el mal de ojo, el meigallo, la mala mirada, es impresionante. Está muy relacionado, está muy relacionado también con el mal de ojo, precisamente. Cuando hablábamos del aire de difunto, que se podía contagiar, porque un adulto iba a un entierro, a un velatorio, y traía consigo ese aire de difunto, ¿qué hacía la gente para protegerse? Llegaba a su casa, encendía fuego en la puerta de casa, y se ahumaban. O sea, hacían un saumerio. Esto hace 50 años, como quien dice. Se ponían al lado de la hoguera, y empezaban a abenicarse el humo hacia sí mismos y a pasarse el humo por la ropa que llevaban. ¿Como una limpia? Sí, efectivamente. Y esta era la forma en la que se sacaban el aire del difunto. El aire del difunto también lo podían coger los niños si, por ejemplo, estaban jugando por la calle y pasaba un entierro. Por aquel entonces todavía llevaban las cajas de los muertos a hombros por los caminos de los pueblos, los niños estaban por ahí corriendo, jugando, y si pasaba delante de ellos se suponía que podían coger esa enfermedad. Y la tercera forma era efectivamente el mal de ojo, el mal de ojo, ese temor universal que aparece en absolutamente todas las culturas con nombres diferentes, pero siempre relacionado con esa mala mirada, con la envidia, con qué niño más bonito y entonces le quiero hacer daño. Todo esto, todas estas formas estaban mezcladas en esa enfermedad tan mágica que es el aire. Y claro, una enfermedad tan mágica pues tenía que tener también un remedio poco convencional y mágico. Y ese remedio lo estamos intuyendo, magnífica crónica como siempre Natalia, estaba ahí en esos sarcófagos. Pero fíjate, antes de que nos reveles qué pasaba en esos sarcófagos, yo me quedo impresionado porque siempre aprendo cosas nuevas. El aire y el aire do difunto. Me has contado exactamente el mismo modus operandi, si hablamos del somerio o del humo, todavía hoy hay muchos ritos, Carmen, de espiritismo, de macumba, se echa el humo porque tiene ese efecto digamos casi purificador, diríamos casi anafiláctico. Es decir, pretende encapsular el cuerpo que ha sido tocado por una cosa que me ha puesto los pelos de punta y yo sé que a muchos amigos también porque todos sabemos de esas historias. Hay que niño más bonito, la envidia, el mal de ojo, la anciana malvada, todos esos códigos de la brujería están exactamente en lo que acaba de contar Natalia. Es más, en Perú, en Bolivia yo tengo algunos tratados, fíjate qué imagen de las tumbas, fíjate las formas, algunas son de niños, es impresionante, en Perú o en Bolivia y hay tratados, repito, de sociólogos y antropólogos que llaman a esto el susto. Vino con el susto y el susto es la presencia espiritual del medio no muerto que se ha colado por el aire, Natalia, en tu organismo y muchas veces el susto ronda junto a la tumba, pulula como si fuera el viejo Egipto, como sin saber dónde está junto a la tumba y un accidente de estar ahí a destiempo siendo niño te mete el susto en el cuerpo y estoy seguro que si desmembramos lo que sabemos del aire difunto y el susto veremos que sin tener conexión aparente entre Galicia y América siglos A están esas mismas coordenadas. Claro, lo que todo el mundo y todo nuestro audiencia se pregunta ahora mismo, ¿verdad? Y luego, bueno, tienes ahí un libro de brujería asturiana impresionante, Carmen, pero ¿qué pasaba? O sea, en esas piedras que están a tu vera ¿qué pasaba? ¿Qué han visto esas piedras? ¿Qué se hacía? Pues había distintas formas para curar a los niños de aire la más convencional era llevarla al curandero y que el curandero hiciese algún tipo de ritual y esto lo llamamos convencional pero ya los rituales en sí eran bastante extraños alguno de los vecinos de Valga nos hablaba de que a su hermano pequeño lo habían metido con un horno tres veces meterlo y sacarlo del horno encendido ¿del horno encendido? un horno encendido sacándolo y metiéndolo tres veces rápidamente para sacarle el aire otros nos hablaban de que les hacían una especie de extraño ritual también con harina y que al terminar abrían amasaban una pequeña bola de harina la abrían y de ahí salían unos pelos esto es otro clásico de las meigallos de las maldiciones ¿no? los pelos totalmente pero aquí lo que sucedía en estas tumbas a mí me parece todavía más sobrecogedor porque es un rito bastante complejo y muy extraño lo que hacían las familias sobre todo eran las madres con los niños pequeños salían de casa de noche gente que a lo mejor vivía 10, 15 kilómetros de aquí de noche en la noche cerrada no una noche como esta que tenemos cerca incluso alguna luz algún foco me imagino que la noche sería más parecida a la de hace unas semanas en Rianxo y recorrían por los caminos todo el trayecto hasta aquí con el niño pequeño no podían hablar durante el camino no podían decir ni una sola palabra esto es también otra cosa que se repite muchas veces en los rituales ¿verdad? parece que la palabra parece exactamente casi como una penitencia ¿no? hacer el camino andando llegaban aquí a este lugar y venían a lo que llaman las tumbas santas para ellos estas tumbas eran santas no sabían de lo que eran hoy se dice hay una teoría de que pues son las tumbas de los antiguos obispos de Idiaflavia de hace 1500 años pero entonces no lo sabían pero sabían que estas tumbas eran santas y lo que hacían era meter al niño dentro de la tumba ahora vemos que están llenas de esto está muy descuidado es una pena está lleno de de escombros pero metían al niño dentro lo ponían a dormir y el niño se tenía que quedar dormido de noche en silencio sin decir una palabra aquí se quedaba dormido si tenía mucho aire si tenía mucha enfermedad dormía mucho tiempo si tenía poco aire si no era demasiado grave dormía menos tiempo se quedaba aquí y cuando se despertaba de forma natural pues ya podían volver a casa volvían a casa también en silencio hasta que al atravesar el puente de Padrón al niño le sacaban la ropa casi como un cambio de piel le sacaban la ropa la tiraban por el puente hacia el río al río Ulla le ponían una ropa nueva y a partir de ese momento ya podían hablar volvían a casa y el niño se curaba esto nos lo ha contado gente que hoy tiene 70 años y que pasaron aquí la noche decían yo me curé yo me salvé conseguí vivir pero claro fui a dormir encima de la lápida impresionante Natalia impresionante vamos a ver que dice nuestra audiencia y sabes por qué es impresionante porque cuando horadamos en este mundo por cierto es un pecado yo lo digo que no haya información incluso sobre esto que está contando ahora Natalia que no haya información ahí porque eso es una atracción para aprender no puede estar eso con escombros permítanme no puede ser de todas formas es que en España tenemos otra concepción de los cementerios no es como en otros países que son cementerios que se van a visitar haciendo incluso rutas turísticas en España tenemos pues otro sentido a lo mejor más católico religioso donde el descansar de los muertos prevalece por encima de esas visitas turísticas que se hacen en gran parte de los camposantos no lo digo yo por un turismo de venga vamos a sino que estas cosas no se pueden perder es decir aquí hay una tradición y aquí hay unos códigos y aquí hay un conocimiento y en muchos pueblos y lugares quieren enseñar sus cosas y como no las recuperemos se van a perder y multimarcas mismas tiendas mismos códigos mismos logos esos los tenemos en todas partes del mundo da igual que usted esté en Lima en Düsseldorf pero estas cosas son únicas a eso me refiero yo con patrimonio inmaterial por ejemplo con los viajes de la nada del misterio que mañana por cierto Nacho Navarro se va a Aragón Mágico suerte viajeros y por supuesto tenéis toda la información viajes de la nada del misterio punto com viajes de la nada del misterio punto com Nacho Navarro mañana sale con un grupo para Aragón Mágico hombre por supuesto no podremos conectar mañana que era la idea pero lo haremos en el futuro en nuevos viajes pero es esto es como si Natalia os lleva aquí en los viajes que lleva a hacer por la Galicia misteriosa pero el propio pueblo diría Flavia de Padrón como no cuesta nada y no es por el turismo solamente yo me refiero a que es tu patrimonio sagrado diferente es más Carmen cuando Natalia estaba contando esto puedo decir pues tú sabes lo que voy a decir ¿dónde hemos escuchado esto? en el subsuelo de Cádiz hace tres mil años los enfermos iban a soñar en el sarcófago para curarse la cultura del asclepio era de la antigua Grecia ir a ciertas tumbas sagradas a meterse en la tumba y a soñar porque ese sueño que nos ha descrito Natalia Monge parece el sueño plácido de un niño pero evidentemente ese sueño tenía un papel el niño quizá no podía contar ese papel porque era demasiado pequeño dice la cultura antigua prerromana griega fenicia que en el sueño llega el dios que cura el ente que cura se traduce en un diálogo entre el durmiente y el agente curador y en cierto momento de la historia amiga Natalia ese código se pierde en algún momento quizá con Roma se pierde y resulta que en un pueblo de Galicia hay una cultura que recupera de donde el sueño sagrado en la tumba mágica para curarte del aire mira yo lo siento pero de verdad vean esto hagan los nexos por ustedes mismos amigos en Galicia y comprueben que hay tesoros increíbles universales da igual la raza da igual el color da igual la procedencia universales como es el mal de ojo querido nuestro público Carmen me ha encantado Natalia impresionante me ha parecido impresionante pues mira Miguel Sánchez dice mi vecina lo quita de toda la vida un vaso de agua con aceite para hacer la prueba después una oración durante una semana Ramón Daniel Pascual dice el mal de ojo también se puede dar por error hacia un niño por envidia sana y sin querer de ahí las cintas rojas y el rito de cuando ves un bebé bonito tocarte el culo por precaución que bueno les enseñan cosas lo de las cintas sí lo sabía pero de tocarte el culo pero esto es bien en el aire nos enseñan cosas y por qué se va a tocarte el culo que se vaya por ahí que nos expliquen el aire el mal aire bueno queda raro decirlo pero será así el mal de ojo sí pero el niño afectado siempre a ti no te quitaba tu abuela cuando te decían ay que niño más guapo porque a mí mi abuela en cuanto veía a alguien por el retiro que me decía me escondía vamos 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 me quitaba de medio la abuela tuya de Ávila sí sí mi abuela anuncia era tremenda con todo ese código y es que esa abuela y otros como he contado Natalia han vivido esto sí sí han vivido que una señora especialmente zalamera con un niño igual no tiene nada que ver pero esa tradición está en España durante generaciones Adrián Barrios dice en Japón hay que lavarse con agua las manos y la boca lo hicimos para purificarse y luego echarse humo en la cabeza para ahuyentar a los oni demonio el humo o bien en la zona del cuerpo que te duele te acuerdas que había ahí el humo que la gente hacía así después de echarte en las manos y de enjuagarte la boca y que acaba de contar Natalia que acaba de contar Natalia el humo en esa galicia mágica en la posguerra y antes y seguramente después mira Ana María Márquez dice a mí de pequeña me echaron el mal de ojo varias veces era una vecina mayor que al verme decía ay que niña más bonita y mi madre tenía que llevarme una curandera para que me lo quitaran oye Natalia tú no sabías esto que yo creo que es la magia de este programa que los maestros aquí son los los oyentes los espectadores o los que conectan y acaban de repetir con tus mismas palabras Natalia que tú decías la escena que tenemos como mal de ojo español no es algo muy elaborado es la anciana por algún motivo puede ser injusto pero se ha quedado así la anciana porque eran las brujas claro eran las brujas que se hacían se hacían pasar por esas vecinas amables que además halagaban a los niños pero que por la noche entraban e incluso se decía que se llevaban la esencia del niño la juventud el aire e incluso que chupaban su sangre pero has visto Natalia lo que has contado sigue estando vivo en espectadores de muchos países sigue estando exactamente vivo mira Mancinello también nos lo dice a mí cuando pequeña me ojearon mi madre al ser médico se negaba a cualquier explicación de ese tipo todo tipo de tratamientos y nada hasta que mi abuela escondidas me llevó a una curandera que bueno es decir la madre científica tiene otra mente no puede entenderlo no quiere entenderlo y la abuela una vez más la abuela tomó la determinación de como decía Natalia a mal mágico remedio mágico no vale un mal convencional para matar al mal mágico claro algo que decían se decía también mucho por aquí es que incluso iban al médico y el médico no conseguían eso no era mal de médicos era otro tipo de mal la ciencia no entra en este aspecto bueno y si estás interesado yo creo que esto hay que contarlo para el programa Natalia clarísimo solo el ritual que hemos contado debe contarlo para el programa y recrearlo si es posible pero en estos casos del altiplano es exactamente igual cuando alguien va al médico el médico no comprende se produce una división una fractura de pronto uno está en el mundo de lo racional y otro está en el mundo de lo mágico no hay conexión ninguna por tanto sea por placebo por su gestión por lo que uno quiera el que está afectado por lo mágico no recibe aunque tenga la medicina tiene que ser el factor del exorcismo es un adulto pero cuando es un niño que no entiende de si es médico o si es curandero porque la medicina no cura y en cambio el curandero si le quita ese mal pues habrá casos de todo tipo nos están contando yo sabía que con este tema que lo hemos tocado muy pocas veces iban a llegar un montón de testimonios pero vivimos Fisio Manuel dice aquí en Canarias se hace el santiguado para quitar el mal de ojo yo uso la oración a San Luis Beltrán y gente normal y corriente es que es lo maravilloso María García dice mi abuela me decía que después de un entierro teníamos que irnos para nuestra casa que no era bueno realizar visitas fíjate lo de las abuelas bueno luego contaré una película que he visto que es mucho la abuela con la nieta que has ido al cine siempre se ha hablado de esa relación y además con temas de brujería por en medio bueno una historia pero lo que me estoy dando cuenta es que ahora y gracias por los medios de amigos porque es un programa un poco sorpresa de jueves comunicarlo quedará colgadísimo el programa mañana en youtube como siempre lo curioso es que esa tradición existe y lo curioso es que de repente tenemos un libro que veis escribiendo vosotros en tiempo real y están llegando conexiones con el mal de ojo vivo creencia hoy diferentes partes del país mira Mar García dice soy gallega y la llamamos la sombra del difunto la sombra del difunto Ricardo Ordenes Zurita en Chile el aire tiene que es algo que te pasaba cuando hacía frío o corría viento y eso te podía dar una parálisis facial o dolor de cabeza señor el aire transformado incluso en un espíritu un espectro una entidad fría que entra en ti sí señor en Chile Marielena Alonso dice mis padres me dijeron que le puse una camisa al revés para el mal de ojo a mi hija camisa al revés eso yo lo había escuchado también es brutal y los amuletos esos que hay en plata con seres como mitológicos que se ponía antiguamente a los niños y sobre todo en la realeza todos los príncipes todos los de la corte tenían esos amuletos y también la cinta roja por supuestísimo José López mi abuelo no me deja abrir las ventanas de su coche porque a su primo le dio un aire por culpa de la ventana del coche y quedó con media cara inválida hoy en día yo lo identifico con un ictus darle un aire es que se sigue diciendo te va a dar un aire bueno una cosa Natalia ahora nos explicas más cosas de ese cementerio de esa iglesia me parece maravilloso pero fijaos se podría decir lo siguiente muy atentos a la pantalla por favor se podría decir queridos amigos que desde las primeras letras de la humanidad hay textos sobre la maldición este extraño escarabajo lleno de signos ¿qué nos quiere decir? solo sabemos que es un tratado de alta magia en diferentes formatos en diferentes materiales con códigos que ya no sabemos interpretar las manos de gloria las manos marcando una casa las manos a fuego sobre una superficie y ese niño sin brazo con un amuleto mirando hacia el futuro convencido de la suerte desde el tiempo de las cavernas desde el tiempo de la pura roca algunos tonos de ocre con zonas especiales tablillas antiquísimas encontradas en las primeras culturas de la humanidad no profanar el sueño de los muertos o la sombra ahí la vemos la sombra el jaibit egipcio la aparición que es capaz de penetrar en ti el pequeño muleto que se lanza pequeño en tamaño grande en poder figuras como esbotos retorcidos cuerpos en extrañas posiciones que se adosaban a quien hacía el rito y esos amarres esas cinchas esas cuerdas intentando atrapar lo que no se puede atrapar que es la magia desde lo más antiguo de nuestra estirpe la creencia en fuerzas incontrolables se extienden por el mundo quienes creen en ellas quienes las emplean con los amuletos mágicos del oscuro y quienes las combaten porque existen facciones ¿qué me decís ante estos amuletos? aún callamos y guardamos silencio porque sabemos que su poder creamos o no en la fuerza del mal de ojo ha concentrado muchas emociones durante milenios la envidia el desaire la ira el deseo de posesión el mal de ojo que duda cabe es todo un mundo piezas con siete mil ocho mil años junto a los juguetes de niños junto a material para la fecundidad de pronto las extrañas piezas de la brujería el museo sería interminable y curiosamente sin ser dividido y troceado por la religión tendríamos un compás completamente armónico esta cabeza de una medusa diciendo yo te maldigo en cualquier excavación arqueológica siempre hay objetos raros y luego se convierten en otros que hacen sonidos que se colocan junto a las cunas incluso en los dedos del enmeigado maldecido o aujado da igual el idioma da igual si la cultura vivió o se hundió el mal de ojo evidentemente ha vivido siempre con nosotros lo tenemos clarísimo y lo tenemos clarísimo porque sois vosotros a través de Melino Live los que estáis contándonos un montón de cosas pero brutal de todas partes del mundo de todas partes del mundo ¿qué pasa Carmen cuando pasa eso? que esto es un libro esto es un libro de hoy esto es un libro digital de hoy ¿no? y te está llegando una información que no para quiere decir oh hemos tocado un punto que no está claro pero que existe en la creencia de muchas personas vámonos de ese libro electrónico si te parece a la tumba de nuevo donde está nuestra compañera Natalia y fíjate fíjate oye son impresionantes de todas formas me extraña muchísimo Natalia bueno que no estén tan más realzadas vamos a decirlo así ¿no? sino que estén como vamos a decirlo también dejadas un poco no voy a decir de la mano de Dios ni mucho menos pero como que ahí están y solo quien sabe sabe que están ahí ¿no? y es muy difícil encontrar información incluso aunque sepas la verdad es que a mí me parece sorprendente también además son muchas no solo esta primera línea a ver a ver estas son las mejor conservadas ah es que no hay solo una línea hay más tenemos sí hay aquí otra línea que están bueno son más pequeñas vemos también con esa forma el sarcófago antropomorfo ¿no? más pequeñas es brutal pero es que son de primer nivel muy estrechas un tamaño que decimos bueno pero aquí puede caber no sé son como muy muy estrechas bueno bueno esa es de un niño Natalia no puede ser otra cosa ¿no? la verdad es que por el tamaño pues así tiene que ser ¿no? e incluso encontramos otra línea más por aquí que ya son solamente las las lápidas con cruces ¿sabes lo difícil? sí sí ahora me cuentas porque ahí están con signos pero tú sabes lo difícil que es y yo he recorrido y Carmen hay mucha tumba antropomórfica sobre todo en el norte de España lo difícil que es que conserven la tapa yo no sé si el clima es algo que las ha conservado ahí en el tiempo sí es curioso porque aquí precisamente la piedra también se deshace mucho en Galicia porque el suelo es muy ácido no se suelen conservar estas lápidas y tumbas parece que fueron redescubiertas en los años 90 pero la sabiduría popular sabía que estaban por aquí de hecho habían estado a la luz ya pues en esta época en la que hablamos que la gente venía a hacer aquí este ritual sobre los años 40, 50 hasta entonces estuvieron algunas de ellas por lo menos a la luz luego se perdieron se olvidaron y debieron quedar cubiertas y solo en los años 90 que se hizo una excavación arqueológica pues volvieron a salir a la luz los arqueólogos están seguros de que aquí si se sigue excavando y queda todavía delante de la iglesia un atrio bastante grande sin excavar van a encontrar más cosas extrañas más cosas de estas y bueno pues a lo mejor incluso alguna respuesta que nos diga quién estaba aquí porque sí algunas de las lápidas tienen símbolos como vemos aquí muy gastados se puede leer algo nada no hay escritura ni hay nada no hay letras no hay letras hay una cruz como veis aquí también es curioso porque las veremos después en la propia piedra del muro de la iglesia parece que es templaria templarias efectivamente se dice que este fue el primer templo mariano del mundo aquí el templo anterior que estuvo fue el primer templo mariano del mundo los templarios y su vinculación con el camino de Santiago también como protectores del camino de Santiago y este es un lugar importantísimo dentro del culto de Santiago entonces pudiera ser luego veremos las cruces que hay por la pared que son claramente cruces templarias y hay trece y después aquí pues hay unos símbolos que yo la verdad no los veo muy bien no sé lo que son parecen dos cabezas unidas por aquí eso me parece me recuerda a los dos gemelos o dos figuras por cierto igual no tiene nada que ver porque los templarios son muy posteriores evidentemente a lo que es la lápida en sí pero esa cruz parece hecha con idea de que sea como templaria y las dos figuras casi casi te parecen al doble caballero que iba encima del caballo templario pero desde luego evidentemente estos lugares fueron reutilizados segurísimo quien hizo esa cruz parece más bien exactamente como estáis viendo la cruz templaria no la cruz habitual y dices que hay más material de cara a la propia iglesia que dejaron otros códigos en este sitio sí vamos a acercarnos por aquí a ver si lo veo porque la verdad están muy disimuladas aquí está tipo marcas de cantero ¿no? fíjate no se ve muy ahí se ve perfecta es una cruz templaria de primer nivel una cruz templaria pero hay trece se dice que antes había más claro estas piedras muchas de ellas bueno como os decía esta iglesia pues se reconstruyó en diversas ocasiones hubo una reconstrucción en el año mil ciento y pico precisamente por la época en la que se fundaron la orden de los templarios ¿no? entonces pues pudiera ser que tuviese no se diría nada extraño ¿no? hay trece en estos momentos en las paredes alucinante porque se ve clarísimo Natalia o sea yo no sé si tú tienes la misma iluminación que nosotros en el sentido que en la pantalla lo vemos pero clarísimo ahora estamos recorriendo un espacio de siglos y qué secretos nos quedan por saber de esta edificación de este lugar evidentemente epicentro fíjate fíjate ya están las diferentes figuras que van apareciendo con su código que desde luego ya se lo podemos conjeturar ¿no? como siempre pasa en estos sitios pero está bien conservado está bien conservado a mí lo que también me llama mucho la atención de este lugar es que está en un lugar en un punto bastante céntrico entre entre otros santuarios mágicos muy famosos de Galicia ¿no? como son pues el santuario de Corpiño conocido por los exorcismos el santuario de San Campio también conocido por los exorcismos el santuario de Alanzada y este está como un punto intermedio entre todos ellos ¿no? aquí no se llegaron a hacer eso no es un santuario de exorcismos pero sí que vemos que se hacían un tipo de rituales también para sacar este tipo de males ¿no? solo con los niños pero es curioso que los más importantes santuarios mágicos de Galicia algunos de ellos casi todos estén centrados por esta zona antes hablábamos del mal de ojo hoy en el Corpiño todos los años siguen yendo miles de personas para curarse o para librarse de males de ojo de supuestos endemoniamientos y cuando contabais lo de Japón del agua me recordó mucho el ritual que se hace allí con una fuente que también se considera santa la gente cuando llega bueno por la mañana va a la iglesia de Corpiño allí le imponen las reliquias el cura hace su ritual de exorcismo pero la gente después por su cuenta complementa ese exorcismo formal hecho por la iglesia con otro más popular van a una fuente a esta fuente cogen agua se lavan las manos tres veces después cogen agua tres veces con el cuenco de las manos y se lavan la cara otras tres veces y después beben agua tres veces en sus propias manos y eso dicen les ayuda también a expulsar el espíritu bueno es más es el Corpiño es una de estas tradiciones donde se meten dentro de un ataúd también hay una tradición donde los niños son metidos en algún lugar muy grave y han sobrevivido a veces incluso tenían ya el ataúd porque los médicos les daban nada pocos días de vida y lograron sobrevivir después de estar en el templo y hacen esa procesión donde van los vivos en esos ataúdes que tenían que haber sido utilizados por su cuerpo muerto que en zonas como Sicilia u otras en Italia se repite de otra manera esa especie de danza con la muerte pero con un deseo que es agradecimiento por un lado y por otro nos hemos salvado del mal de ojo así que Natalia que te parece el compendio de ahujamientos que en un instante ha surgido ahora te cuento más porque vamos a escuchar que te va a interesar también fíjate lo que está digamos soltando eso que a mí me parece de verdad muy parecido a un inconsciente colectivo o sea si pensamos que hay personas de todo el mundo viéndote ahora mismo ahí primero yo no sé si calibra la dimensión que le damos a un sitio bien conocido en España pero que ahora mucha gente joven de otros países está viendo por vez primera eso lo primero lo está viendo no solo es la voz lo está viendo y segundo de pronto ese inconsciente colectivo empieza a hablar y tú dices pero esto que es esto estaba en una especie de cajón oscuro de la mente global no se cuenta mucho pero la gente lo tiene muy presente es que además ya no son solo tradiciones de los países de los pueblos de los lugares es que algunas ya solo son tradiciones familiares o sea que se quedarían en el olvido si no es porque la gente ahora nos lo cuenta y nosotros lo transmitimos Víctor Monterrubio dice mi abuela curaba el mal de ojo con un candil y dejando caer gotas de aceite mientras rezaba decía que no se podía enseñar porque se perdían los poderes tenía que dejarlo escrito y yo encontrarlo por azar que bueno José Antonio Ortiz yo el mal de ojo lo veo como un tipo de superstición que se ha hecho desde que el hombre es hombre y pienso que la mente hace un gran papel en este asunto eso también lo piensa mucha gente María José Bortán dice mi vecino me dijo que pusiera unas tijeras abiertas en la cabecera de la cuna de mi hija para el mal de ojo cabecera de cuna con tijeras abiertas Raquel Arriaga en Grecia cuando te dicen un piropo o algo bonito simulan escupir con ruido y gesto para cortar el mal de ojo la persona a la que han hecho el piropo claro como diciendo ojo ojo o sea el ruido y escupirlo creo que quiere decir este es una enciclopedia bueno pues tenemos amigos griegos se lo voy a preguntar este es una enciclopedia mamá ilustra dice la primera persona que pasara le pedía el cura que fuera el padrino así lo hizo y mi padrino vivió siempre lo contaban curiosidades coincidencias felices vacaciones nave del misterio aquí en Uruguay dice Claudia a los bebés se les ponen cintas rojas y medallas con un alfiler en su ropa en China ponían pequeños espejos en las ventanas y vestían a los niños de niñas hasta los 5 años para que los demonios no encontraran a los niños varones porque se morían más que las niñas nos lo decía Wizznea Melka maravilloso el tema de las cintas rojas lo he contado hace poco no sé dónde pero lo he contado en Cuenca por ejemplo existe ese lugar con un sinfín de de sonajeros y te das cuenta en un momento dado que están los sonajeros amuleto los sonajeros protectores los cascabeles colocados para e incluso hay muchos investigadores que creen que la figura del atrapasueños que se ha puesto de moda como algo naif que uno regala al niño el niño juega y queda muy bonito y genial viene de un tipo de amuleto con cintas que en el fondo lo que te decía es no atrapasueños sino protege esta cuna protege este niño Merche Melero dice un lazo azul con una mano chiquitita que haga los dedos una cruz mi madre me cuenta que a ella la llevaban a la curandera cuando pequeña y le pasaban laureles y humo por la cara esto en Chile en el año 1965 nos dice JVG tijeras abiertas en la puerta de casa para cortar los males de ojo que no entren las malas energías en casa y una escoba al revés Zara Leire la escoba al revés era para que se fueran las visitas ¿no? pronto eso no lo sabía yo a mi abuela lo decía tu abuela era una experta que vienen muy pesados ponle la escoba al revés sí para que así así se largaran pronto no era como darles el de escobar sí pero son códigos que sin tiempo de internet sin redes sociales sin comunicación ninguna iban de sitio a sitio porque debían ser o tener cierta efectividad claro Marguerra dice me pongo a rezar y si bostezo la persona tiene mal de ojo no falla Natalia aquí lo curioso es que hay que andar con mucho ojo porque hay muchas leyes que no conocemos y que tú estás en el lugar de la Galicia mágica donde todo eso bullía yo no sé hasta qué punto tú has dicho una cosa muy interesante para finalizar esta crónica que nos has hecho me ha encantado el sitio me ha encantado la fuerza que tiene sabes que hablábamos en la otra conexión de la posibilidad de que la luz eléctrica matase a la Santa Compaña esa analogía esa metáfora nos da la impresión de que esconde muchos códigos en la Galicia de hoy estará esto muy escondido solo familiarmente se habla de ello como está pasando ahora que parece que hay una vía de escape y el público lo lanza pero oficialmente se habla poco tú hablas de una barrera quizá de los años 50 o sea pasa algo quizá tiene que ver con la industrialización quizá tiene que ver con la entrada de una época de cierta mejora de los desastres de la guerra pero también hay una pérdida de códigos que se mantenían desde hace siglos estamos en esa franja claro exacto exacto eso ocurrió en qué momento se fractura esa zona mágica respecto a ese lugar donde estás ahora mismo las últimas personas que nos contaron que habían visto estos rituales hablan de aquí en los años 50-60 ahora la creencia en el mal de ojo sigue sigue viva no la ha cortado la luz eléctrica incluso creencias tan curiosas que nos han contado como que los animales también pueden echar mal de ojo por ejemplo nos hablaron de una vaca que había echado mal de ojo a un niño por celos por envidia lo cual ya es alucinante la vaca es el animal totémico de Galicia la vaca es un animal que las familias se le cuidaba es el único animal al que se le ponía nombre a los cerdos y a las gallinas no se les ponía nombre a las vacas sí pues la vaca había miedo de que las vacas también echasen el mal de ojo a los niños por envidia no había motivación de la envidia y luego tenemos la otra motivación que es la más terrible la que puede además tener consecuencias según creía la gente más graves que es la de la brujería ya no solo la mira envidia sino algo más una cosa que también cala muchísimo y ya no solo en Galicia yo lo he escuchado también en otros lugares es esa idea que alguien lo comentaba antes en uno de los comentarios de que hay gente que echa el mal de ojo sin querer que tienen la mirada fuerte es la mirada fuerte a veces nos hablaron de gente que iba con gafas de sol durante todo el año porque si se la sacaban le echaban el mal de ojo a la gente sin ellos quererlo perdóname pero es que esto es buenísimo porque se ve que hay como una fuerza es como siempre hablamos ¿no Natalia? hay cosas que te impactan porque dices yo eso por ejemplo lo he vivido en mi vida pero entiendo es como el mal de huaca es decir hay un poder incontrolado y alguna gente lo tiene sin haberlo deseado sin haberlo deseado y puede irradiarlo a los demás a mi me da la impresión con lo que está pasando y es un programa especial porque es en jueves si es en viernes yo no sé que hubiera pasado porque están llegando miles de mensajes cientos de mensajes de brujería cotidiana y podríamos acabar con una estampa muy de donde estás Natalia y ahora nosotros seguimos un poquito más hablando de brujería porque fíjate hace poco yo hice una visita con unos amigos a la expo del miedo del cuarto milenio y sé que alguien a mi amigo Manolo Villanueva se le pusieron los pelos de punta cuando subimos a una zona que hay más oscura y junto a Freddy precisamente se encuentra una muñequita con una cruz la cara quemada me han mandado fotos que vamos a ver en Twitter de muñecas quemadas también de gente hablando de sus muñecos y no ocurre de esa mixtura aquí y digo bueno pues esto es la historia de Contona y Telemonje quizá de las últimas brujas gallegas aquella casa de las muñecas que era impresionante con las cruces sería el último caso de esa brujería o de esas mujeres un poco miradas mal por la comunidad ya no es la curandera ya no es la amable versión de la hechicera o herboristera que cura y que no no hay otras que están miradas de otra forma ¿no? como si fueran peligrosas el último caso podría ser este de los 90 en Galicia o queda algo más se considera como último caso de la bruja pues como tú has dicho marginada ¿no? apartada no tiene nada que ver con la meiga ¿no? con esa esa meiga que bueno que puede ser aliada en un momento dado yo tampoco pondría la mano del fuego o sea son las mismas que conocemos aquí sigue habiendo muchísima magia en pueblos muy remotos en esa zona del Xures en la frontera con Portugal por ejemplo sobre todo en la zona de Urense ¿no? es la en Urense haciendo también un poco de recapitulación es donde hemos encontrado por ejemplo algunas de las historias más mágicas que hemos hecho desde Galicia con Cuarto Milenio ¿no? es posible que haya algún caso más desde luego no vamos a parar de buscarlo oye Natalia buenas noches ¿de acuerdo? me ha encantado y te voy a decir una cosa el perro ese no ha vuelto a ladrar ¿no? hasta ahora no sé si decir fue Natalia cuando dijo mal de ojo y luego me estaba contando de que los animales así que nada ir con cuidado pero ha sido curiosísimo y darle las gracias también a Marc que la está acompañando esta noche Marc está ahí oye le avanzamos un abrazo de cámara porque además Marc te digo que oye esto hay que decirlo también cuando a veces a veces el reportero va solo con su pobre móvil y hace lo que puede y es maravilloso y en ocasiones tenemos con Marisa con Gonzalo tenemos a Marc con Natalia que le agradecemos un montón porque primero la iluminación la posibilidad de verlo como lo hemos visto te juro que parecía Natalia una una película no sé de los años 70 tú de detective con la gabardina avanzando por ese muro a mí me ha encantado y mostrándonos de pronto esas tumbas antiquísimas y por favor eso apúntalo porque eso vamos eso tiene que volver a verse en la televisión ese ritro del aire ponte ya a documentarte Natalia que es un pedazo de reportaje alucinante gracias Marc gracias Natalia último programa de Millenio Live y que haya muchos más en el futuro ¿vale? Venga un beso un abrazo enorme un abrazo enorme Natalia chao chao fantástico fantástico es que yo creo que en el fondo es vagar por tantas cosas en las que nos reconocemos tú estás un poco alucinado de lo que te está llegando sí porque es que hay muchísimas cosas que además es que me recuerdan tanto a sobre todo a la abuela no tenía no tenía constancia de que mi abuela fuera tan mágica hasta años después de todas las cosas que que hacía de verdad o sea todas las supersticiones te lo están sí porque además hay otras abuelas que hacían lo mismo o sea lo de la la escoba puesta detrás de la puerta es que lo hacía muchas abuelas mucha gente yo eso no he oído nunca ante las visitas que fueran pesadas pues sí yo eso no he oído nunca se ponía la verdad que sí oye mira mira esto a ver qué me cuentas ¿vale? te voy a contar unos cuantos más genial pues hazlo porque me parecen súper interesantes las cosas que nos ¿has ido a ver una peli? que nos dicen sí ¿cómo se llama la peli? me he ido a ver una película que se llama La Influencia y que va un poco de eso de la brujería y también la tradición de abuelas nietas ¿es España? sí es España pues me parece interesante y está centrada en Asturias me parece interesante mandamos un abrazo a toda la gente que en España está metiéndose a fondo en la ficción un abrazo a Paco Plaza que hizo Verónica y que es seguidor milenario y a tantos a Bayona es que todos todos son colegas del programa y les gusta y muchas veces bueno pues fíjate los amigos de Sony me lanzaron este y a lo mejor en la nueva temporada podemos hacerlo ¿qué te parece un cine cerrado solo para nosotros? una sala es pequeña pero es súper agradable con unos cuantos milenarios que se elegirían por sorteo como fuera para ver una película que no se ha visto todavía en las pantallas y hablar con ellos en un milenio live de cine maldito por ejemplo estaría genial a que estaría bien hombre yo a Paco Plaza le invito desde luego bueno habría que hacer algo y si Alejandro o otros quieren venir vamos preparando cosas nuevas para que haya todavía más interacción mira mira mirad todos por favor mamá te vas a morir como papá eso es lo que te gustaría ¿verdad cerdita? los últimos meses fueron horribles lloraba y gemía sin parar solamente hablaba de la muerte y hacía sonar esa maldita campanita como una loca ¿qué quieres abuelita? ¿por qué me has llamado? el insecto repelente dejará de existir esto es la muerte me habían dicho que eras una bruja hija de puta pero es que resulta que el verdad no pienso dejar que le haga daño mi hija tienes que vigilar a la niña de cerca ¿te acuerdas? esa noche fue nuestra iniciación mamá ayúdame abrid los ojos todo esto no es más que una ilusión como la muerte no sabe morir quiere quedarse la matarás madre sabéis que muchas veces nos gusta hablaros yo me acuerdo me ha impresionado mucho Cadáver por ejemplo me gustó mucho Cementerio de Animales me gustó Slenderman a su forma me han gustado mucho las que hemos hablado pero esta parece que tiene una caña tremenda y me gusta mucho que sea española porque quiere decir que nosotros hemos siempre dado la espalda un poco a todo este género la brujería española o la maldición o qué sin desvelar mucho se están rescatando historias yo creo precisamente de las abuelas y esto yo creo que es una historia de brujería moderna de brujería de no hace tantos años que incluso podría ocurrir hoy en día o podría estar pasando película que vi sola en el cine completamente sola tú estuviste en una sala porque te la pusieron para ti porque antes del estreno estabas ahí sola y estaba completamente sola en la sala viendo precisamente además una historia de la que tantas veces hemos hablado claro yo veía un montón de arquetipos de los que se utilizan en libros de brujería como estos como la brujería asturiana uno de los clásicos donde se cuentan estas historias donde la abuela por cierto por un momento el libro cuando hablan de brujería ¿quién ponen? hago ya es que no hay otro que haya pintado igual este mundo bueno es que tengo los posis de aquí porque este libro ya estaba leído y releído es la típica historia de la abuela la abuela que está ya en las últimas que se está a punto de morir ha tenido una rotura con la familia con una de sus hijas porque esa hija es ya moderna esa hija se dedica ya a la investigación a la medicina es enfermera o sea hablamos del conflicto entre mundos que decíamos antes el mundo aséptico y el mundo mágico no quiere saber nada de los rituales extraños que su madre seguía llevando a cabo esa ruptura donde la niña se va a la ciudad quiere deshacerse por completo de toda su infancia con esos rituales extraños con esa madre obsesionada con todo tipo de rituales como vudú brujería con el macho cabrío disfrazando incluso a los niños poniéndolos delante de un espejo para que vieran su propia muerte bueno todas esas cosas ancestrales que se hacían en algunos sitios y como en un momento dado el cariño la sangre al final tira y en los últimos momentos de la madre ella vuelve no ella vuelve para cuidarla ajá y ahí empieza un poco la historia y ahí empieza por no destrozar aquí al público vuelve ya con su hija ajá y entonces es cuando se forma ese tándem de la abuela y la nieta se dice siempre que en las tradiciones brujeriles se pasa los poderes en teoría que tenían las abuelas meigas las abuelas brujas a las nietas hay una generación que se salta que sería la de su hija pero parece que la nieta tiene esas capacidades también eso acaba de decir Carmen ojito la generación de salto ¿sabéis que esto es uno de los clásicos de la magia española? primero habría que preguntar ¿por qué sabemos tanto de la magia americana entre comillas? en la magia afrocubana que no sabemos mucho más entre comillas si se puede decir también de la magia de estas latitudes la magia sudamericana ni os cuento la magia afrobrasileña la magia del vudú conectando diferentes partes del mundo y de la magia española ¿creéis que sabemos tanto? yo creo que sabemos muy poco cuatro cositas hay estudios pero estudios académicos estudios de muy poco recorrido popular nosotros tenemos estanterías enteras de esos estudios muchas veces por regiones podemos extraerlo y contarlo que es nuestra misión lanzarlo al público la cadena de salto el eslabón que se salta un clásico Carmen es decir la abuela tiene el don para bien o para mal ojo la siguiente generación no lo tiene y la otra sí y la nieta sí salta y parece que cuando se juntan esas dos generaciones que no se conocían es cuando empiezan a surgir de nuevo las historias cuando empiezan también los recuerdos de esas hijas que lo pasaron tan mal con una madre una madre peculiar una madre que claro el espectador tiene que ver que gira entre la brujería y la locura y el espectador se tiene que quedar con que era una madre un tanto atormentada bueno no voy a seguir contando como es la trama pero una madre atormentada que hace a sus hijas participes de ese tormento e incluso tienen bueno está está perfectamente documentada y está además ambientada también genial porque esa madre bruja tiene una de estas habitaciones con todo tipo de sortilegios y de piezas que ha ido recopilando a lo largo de los años los que han hecho esto saben es como el cuarto de la vampira de barcelona tiene de todo la vampira de barcelona decía que venía de una estirpe de brujos de astrólogos barra brujos y de los brujos cuando se iban ya al lado antiguo al lado perdón oscuro ya sabéis que la leyenda también dice aceptado universal viven poco algunos van serpenteando y llegan a mayores pero siempre denazados porque el mal que han invocado o el mal que han arrojado siempre se vuelve contra uno la brujería es una serpiente negra que te mira y te ataca a ti mismo o un escorpión eso se ha dicho siempre tú tienes ahí tratados de brujería entonces muchas de las cosas que hemos visto antropológicamente y etnográficamente en muchos museos se adaptan al cine claro se han reflejado en esta película y además también se ve lo que siempre se ha dicho como las brujas y lo estábamos comentando antes está la tradición de que siempre se acercaban a los niños y por eso el ahogamiento y por eso porque captaban su energía y en la película pasa lo mismo está captando la energía de la nieta para lograr salir de esa enfermedad para coger fuerza de nuevo y superar ese mal que la tenía sometida a una cama y a unas máquinas para seguir con vida así que una película me ha gustado de verdad que sí porque reflejó y fíjate yo no sé si era porque estaba sola en el cine es que eso es distinto es que se ve diferente se ve distinto y entonces bueno claro cuando te tienes sustos de los típicos de película que dices ¿a quién me agarro ahora? y te agarrabas así al cine a la nada pero sí recomendable sobre todo por la historia brujería moderna pero a la vez con puntos ancestrales que están recogidos en cientos de tratados de brujería muy bien no sé puesta en Asturias en cómo es el ambiente asturiano y tú por eso has cogido brujería asturiana brujería de la zona también de los ancares está ambientada en Asturias y ese caserón y el frío que hace cómo están los horrios la vegetación todo da un ambiente que es la verdad que muy chulo muy interesante y ahora me encantaría ver de nuevo si quieres escriba un poco porque hay un par de cosas bonitas y creo rápidamente al navegador para veros a todos me ha encantado porque cuando el público nos dice oye pero vosotros ¿de dónde sacáis los temas? una librería una librería como tenemos una biblioteca de miles y miles y miles prácticamente 30.000 libros da para mucho efectivamente pero hoy en día la mayor librería evidentemente el mundo es la red ¿de acuerdo? ¿cómo puedes tú conseguir cosas que no sean vosotros? es decir sois vosotros los que lanzáis la pista los que nos lanzáis un código así que seguid haciéndolo por favor que es fantástico y a la vez también las películas de estas historias no solamente de los libros sino también del saber popular esta película la influencia al final tiene mucho de ese saber popular de esa brujería por eso la influencia la influencia de la abuela bruja hacia la nieta mira en instagram yo saqué esto sabes que tengo un personaje que es el robot Asimo se me ocurrió un día Asimo mantele a raya no se mete de mi biblioteca un día porque entonces es un ser lo compramos le decían ¿con dónde lo comprasteis? bueno lo adoptamos en el Mirai-Kan en Tokio es el robot Honda al que vimos en vivo y al Mika mi hija me decía papá se enfadó mucho ese es un señor disfrazado no se puede mover así y se enfadó conmigo pero se enfadó conmigo hija que es un robot que no entonces yo no le enseño mucho a Asimo pero fíjate a Asimo me preguntó a Asimo ya sabes su metáfora sobre los sentimientos humanos y yo le dije bueno Asimo vamos a ver las pinturas negras de Goya y fíjate una bruja de Goya fíjate la expresión yo creo que Goya es pint fíjate fíjate Asmodea en un paraje irreal la bruja atrapa cogiendo casi por el pelo a un desdichado en mitad o antes de la batalla pero en un sitio como onírico yo creo que Goya nos pintó las brujas mira Judith y Olofernes y fíjate hay una composición central pero fíjate esta anciana tenía una obsesión especial Asimo mirándola tenía una obsesión especial por estas figuras Goya porque él las vio él las vio muchas veces en su quinta del sordo fíjate vamos directamente a Twitter a ver si no se ha perdido esa figura madre mía esto que es mi favorita es esta regalo de Salamanca brujas de diferentes sitios madre chunga es esta aquí vamos también al golpe de la imagen ¿vale? vamos al golpe de imagen brujas 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 era Reyes Pérez Mora mira este mensaje me ha gustado muchísimo es Diego Marañón Diego Marañón Guillermo León Nacho Sevilla Pablo Fuente todos los amigos que participan en esta locura dice Diego gracias a alcaldes a concejales de cultura a directores de museos ayudantes que han iluminado amigos que como hoy han sujetado nuestra cámara vecinos que han ayudado ni una sola mala cara en 37 semanas muy bien Diego porque eso es lo que es eso es el premio fíjate hay veces que incluso lo agradecen esta noche recibía yo un mail de Cecilia Barroso que es uno de los arqueólogos que está en la cueva del ángel en Lucena hombre en la cueva del ángel que le dio fama de repente a Enrique y que además salió una de las noticias del pasado cuarto milenio y nos lo agradecía porque dice que es que no tienen para excavar que no les hacen ni puñetero caso con los tesoros que hay ahí enterrados bueno pero si lo hablamos y resulta que hay hallazgos impresionantes del primer fuego claro pues pues nada en este país no para las pensiones para no sé qué y para la historia que está enterrada pues esta pobre gente tiene que estar pidiendo casi favores para que les hagan un poco de caso y es uno de los que decía veniros cuando queráis os enseñamos todo esto como se llama él veniros a grabar Cecilio Barroso Ruiz es presidente de la Fundación Instituto de Investigaciones de Prehistoria y Evolución Muchas gracias muchas gracias amigo así que fíjate porque nos encontramos con ese percal claro que hay cosas importantes en España y claro que hay cosas claves que todo el mundo habla pero hay otras a veces sinceramente se gastan cosas el Estado ese maquinario yo en fin no me voy a meter tampoco en eso yo nunca he sido muy de Estado ¿en qué sentido? soy del individuo y de los individuos y de los que trabajan ¿no? pero el Estado resulta que se emplean cosas que cuando ves alucinas y tenemos en España sitios como esta Coba del Ángel u otros Montearas hablábamos y los pobres arqueólogos que han hecho una carrera durísima que están excavando a veces nos dicen oye cuarto milenio sí pero habéis contado ¿cuánta gente hemos llevado los yacimientos y a los lugares y qué contentos estaban los arqueólogos luego cada uno que descubra sus códigos pero trabajando con situaciones casi de penuria en ocasiones y eso no hay derecho Diego también se refiere que está muy sentido Diego esta noche gracias a todos los que habéis enviado un saludo o pieza no importa si se han emitido o no importa lo que habéis hecho y transmitido efectivamente y el tema del premio de Millenio Life es que lo vamos a cambiar pero tiene un sentido porque seguramente hagamos un grupeto no solo un éxito que nos pareció un poco también injusto porque está llegando un montón de material que tenemos seguiremos por supuesto y haremos un día una comitiva de alguna forma para estar todos juntos y poder celebrarlo ¿no? y lo que es maravilloso porque lo que pretendemos es que no tengáis ningún miedo a hacer vuestros reportajes qué bonita manera de acabar la primera temporada dice Miguel Gutiérrez con las imágenes de Natalia ¿pueden ser fenicias? no no parece esto lógicamente tiene más aspecto de esas culturas entre comillas bárbaras hacia el siglo V pero fíjate pero fíjate además como los de Ochate la forma antropomórficas clásicas pero iluminadas en la noche eran impresionantes Martín Fructuoso María Fon y aquí algunos muñecos ya empiezan los muñecos esto es un poco esto une mal de ojo porque ojo en el mal de ojo en el sentido de que el vudú y el muñeco han sido importantísimos unimos eso con el vader retro Diana Arbello Gonzo Jesús Mónica López Carrión dice Efraín Valverde aunque sea jueves y mañana ya que madrugar que es una clave muy importante tenemos que madrugar todos todos a milenios todos 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 en fin todos los grandes amigos fíjate en Houston USA pleno día que buena Pili Palma que acertó ella sabe lo que acertó la gran quiniela del retrofútbol Miriel Deleoncourt que tiene aquí bueno un menú completo bueno has visto el bocadillo de la Margarida esta noche lo he visto por ahí por Dios que flauta sí otra gran clásica ay tengo que sacar un dibujo que nos dio ¿vale? Cabro Quino sí es una crack a ver creo que lo tengo ahí ahora lo traigo es una crack tengo que sacarlo porque me encantó además dibujado en papel precioso ¿ah sí? sí 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 fíjate bueno pues todos los amigos y muchos muy clásicos ¿verdad? Oscar Carreres el padre José María tomándosela tomándose el vino de misa en la taza ¿tú has visto la foto del padre de José María? cualquier cosa en la expo haciendo el resorcismo no esa no la he visto yo es que llevo dos o tres días ya pero he estado muy liado Daniela ya la buenísima la foto total 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 sí dice la camiseta claro Craftwear es una camiseta muy especial y aquí estamos todos y aquí estamos todos estos curas modernos son los que deberían aprender un poco del pater ¿eh? porque sí hay algunos de la vieja escuela que a veces se hacen pero el pater el pater es un cura especial pero el pater de verdad sí 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 oye lo digo de verdad no deja de tener su fe no deja de sí sí pero sin embargo se adapta pero aún así se adapta a las circunstancias y es de agradecer la verdad oye y es de agradecer como siempre a pesar de que muchas veces ya sabéis que el chat está muy revuelto que youtube es y siempre os lo digo hoy no ha entrado mucho es jueves mucho tonto ¿no? es jueves hoy los están dejando tranquilos a la gente y comentando claro pues es jueves el viernes es más botellón de chat botellón de chat y cuando hay algo que tiene guau mogollón de eco pues van ahí a tal pero ya sabéis yo pienso que se puede el programa podéis verlo con mensajes o sin mensajes cada uno a su manera y si os parece antes de Elba de Retro ¿por qué no hacemos una última batida por esas maravillas del mal de ojo que nos han dejado impresionados Carmen venga vamos con ellas Nadia Paz dice poner las medias del bebé en forma de cruz debajo de su colchón o cama para evitar el ojeo mira voy a dar notas voy a dar notas de mal de ojo ¿te parece? ¿de cómo me impactan? 8 Begoña Gómez Dios te libre de tabardillo y de mal de ojo si es en la cabeza Santa Elena si es en el cuerpo el Santísimo Sacramento si es en los pies el glorioso San Andrés oración 6 ¿por qué? porque está muy bien pero no deja de ser algo más o sea menos fuerte en cuanto a imagen ¿no? bueno es una oración ¿no? sí, sí, sí no, no, si yo lo digo por decir la nota Ofelia Roca a mí me echaron mal de ojo una persona que descubrí que me tenía envidia y me dio una piedra negra ella me dijo que esa piedra negra plana me daría suerte y lo que me pasó fue todo lo contrario bueno no dar nota porque es una tontería pero está muy bien eso es un poco de niños ¿no? te voy a dar nota es un poco de manicomio ¿tampoco te la ponían a ti? a mí no joh hombre mira que en tu familia ¿te la ponía a tu abuela? sí que le decían no, la niña lleva ya, ya no se preocupe no se preocupe la chaquetilla al revés pero tu abuela cuando veía qué pena no haber sabido esto cuando veía a una mala vecina además siempre era vecina yo no sé por qué los vecinos se tenían como tanta manía pueblos de brujos vecino chungo no sé por qué decía mi querido amigo el director me lo dijo la primera vez que lo escuché mi querido amigo Antonio es verdad que hay vecinos muy chungos sí el director de Altamira tristemente fallecido en un accidente hace unos años me decía Iker pueblo pequeño infierno grande claro pero esto era en Madrid ¿pero no era en Ávila? no ¿en Madrid ya había eso? claro a mí yo no vivía en Ávila a mí mi abuela me lo ponía en Madrid íbamos al retiro se encontraba no pero pensaba que era en Bernú no 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 se encontraba con la vecina en el retiro hija ven ven pero eso venía de Ávila ven que te quitó vendría de Ávila sí vendría de qué bueno yo no sabía nada de esto deja que te quite la chaquetita y me la ponía al revés ¿en serio? sí llegaba a casa a mí me decía que lleva la niña la chaqueta sí hija sí déjasela así déjasela así todo el día que me he cruzado con no sé quién y es mejor que la lleve así yo conocí bastante tu abuela pero joder me hubiera encantado esto la abuela de Carmen era un personaje que no os podéis imaginar yo que ha dado el salto dado el salto ahí Carmen ha recibido todos esos dones oye de verdad que era un ser absolutamente espectacular pero yo no tenía tan claro si hablaba de muchas cosas de todo pero no que ella participase tanto porque era contigo de niña claro y bueno te contaba cada cosa de rituales funerarios en los pueblos y lo que se hacía eso sí me ha contado que era tremendo sí 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 eran un dúo mi padre y ella cuando iban a ese tipo de cosas sí vamos el dúo sacapuntas Ana María Marquez dice para la envidia en México se utiliza una ristra de ajos atados con un listón rojo qué bueno el rojo también se sigue el rojo y los ajos Iván Gandó y cuando yo era un bebé mi madre me contó que mi abuela me compró un puño de azabache y me dijo que cuando el puño hacía su cometido desaparecía solo se quedaba el colgante por tanto hay unas generaciones que seguramente la que viene ya ya no cree en estas cosas pero hay un montón de generaciones previas que lo han llevado a rajatabla sí sí eso hoy en día se siguen llevando sí pero puede ser médico lo del acito rojo se sigue viendo muchas cunas sí muchas bueno alma en cuanto llegó a casa tu madre le puso un lazo rojo mi madre sí mira pero vamos a ver pero el asunto es el siguiente y un antiguo y un amuleto antiguo pero es que si mi familia no le dan a poner algo antiguo claro ya pero podría ser otra cosa pero un amuleto pero escucha claro es verdad porque hay algo ahí hay algo ahí bueno ten en cuenta que mi mamá viene de Navarra claro y de una Navarra ancestraloide también con las brujas o sea que y con una presencia permanente de yo me acuerdo en Villada mi abuela María es verdad ha hablado de las brujas cara ahora empiezas a indagar mi abuela María decía que que las brujas existían pero con una claridad brutal brutal como una normalidad espíritu 8 los orzuelos de mal de ojo se quitan con tinta china ah si pues mira no este mira oye como se ve en la cámara el orzuelo bueno nadie se había dado cuenta hasta que lo has dicho bueno da igual pero a mi de vez en cuando si es cuando me salen cuando estoy muy nervioso cuando tengo mucho estrés por ejemplo tenemos un final de temporada brutal así que como dice Manuel Martín lo eches y quieres que tú nunca te pones malo me decía Miguel tú nunca te pones malo tío te conozco hace nunca te pones malo lo que tú no sabes no esto no es malo pero vamos bueno y me han dicho italiano además he ido por unas pizzas a Luca y me ha dicho Luca dice Luca ah tiene orzuelos pero Luca está como un cencerro no Luca es muy majo y las pizzas son buenísimas sí pero está como un cencerro que no y lo que era también Italia y los rituales ancestrales casi nada y me dice tiene orzuelos no te preocupes yo de pequeño tenía muy a menudo me los pincharon joder y lo he vuelto a tener pues eso que se lo haga él digo que pretendes que con una aguja le pinche los ojos a él quería eso quería eso Luca está bien digo está bien o sea que te has ido por unas pizzas y te has puesto a hablar de brujería está muy bien esperanza goza le dice yo protejo del mal de ojo con el macho del ajo que es el del centro de una cabeza envuelto en papel film y llevarlo en un bolsillo o en contacto con el cuerpo me parece brutal esto primero me enseñan que es el macho del ajo que ni idea bueno es la parte justo de dentro del ajo cuando tú abres una cabeza de ajo hay varios gajos abres uno de los gajos hay una que es como en medio y en medio hay como una raíz ese es el macho del ajo toma ya o sea nunca te cuestas y eso es lo que se quita si no quieres que te repita el ajo toma ala toma mira así te te vas con doble aprendizaje a la cama lo que pasa que claro hay que llevarlo bien envuelto no porque si no vas echando un sí olorajete que mi abuelo quitaba los orzuelos del ojo te lo tocaba y luego se iba y según mi padre enterraba un garbanzo y hacía un rezo al día siguiente cuando despertabas el orzuelo había desaparecido bueno voy a coger en el jardín el garbanzo reloj y ves como que tuviéramos garbanzos en el jardín no pero en la despensa habrá no pero no en el jardín ya pero lo meto en el jardín digo habrá que enterar el garbanzo bueno que está alfón venga José Antonio Ortiz yo de las visitas lo he visto en los gatos decía la señora de edad avanzada que cuando se limpiaban los gatos era que venían visitas a una casa y jamás falla cuando los gatos se lavan esto es para guardarlo todo sí os lo digo esto a mí me parece un tesoro voy a llamando a alfón yo cuando bostezo me quito del lado de esa persona porque te quita la energía cuando bostezo es el cuando bostezas tú cuando bostezas el de al lado tú te quitas porque te quita la energía tú maya Marguerra de la escoba también en Canarias mi abuela me decía que lo pusiera al revés cuando venía una vecina que era muy pesada oye alfón sabrá de mal de ojo claro también claro María en mi pueblo para el mal de ojo de los niños pequeños cuando nacen les cuelgan del cuello una campanita de plata para que la ahuyentara y si la cosa iba a más le colgaban un saquito con pan del cuello con una cinta azul vale dime que estás viendo madre mía estoy viendo el kiosco de el kiosco de alfón sí pero yo era uno del retiro como se llamaba que cambiamos cromos allí pero es total igual lo mismo guitarra de verdad chicos o sea una tómbola de mi época sí un poco tómbola el cinexin mira el cinexin maldito de mi hermano sabes estamos hablando de cosas oye alfón mándame lo que te lo voy a regalar a mi hermano lo bonito de todo esto es que no lo estáis viendo nosotros sí acaba de aparecer aquí una tienda que dices pero se ha puesto a su lado la chunga ostras lo que acaba de sacar alfón este hombre es mágico o sea le dije un par de cosas y de dónde pero de dónde de dónde de aquí de aquí vamos a hacer una cosa antes oye maravilloso luego lo hemos porque es maravilloso es maravilloso el legado gracias nos reímos un rato Carmen bueno llevamos un rato riendo todo ya pero es que no hace falta otra cosa para que no reír mirad quiero ver una cosa luego te cuento también de los mejores momentos que decía la gente que has preguntado genial genial ay mi madre lo que viene aquí por favor pero este es el horror le digo yo es el horror y es el muñeco más querido de Tanita Chufo Jackie Billboard compañero de cuarto de un amigo que vive en casa que terrible echa a tu compañero y al muñeco a los dos juntos porque eso no es malo vino de un mercadillo de pulgas ya ya eso no es sano esto es el flequi empalado o la vaina pulgas pulgas se parece una boina ¿no? una boina lasca una boina platillo sí boina platillo madrugada viernes bien sí aquí bueno este es que espera lo que quería mostraros es esto tengo que ir muy para atrás perdónadme esto es vamos a hacer un rewind antes de entrar en la tienda de alfón preparados para la tienda de alfón todos los amigos como siempre tal 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 mira te lo voy a pasar la alianza en el ojo para quitar los orzuelos en uruguay se hace Claudia gracias mira yo puse este mensaje Carmen a ver que os parece estos son mis muñecos favoritos de todos los tiempos luego me dicen joder sale con el águila el águila pero ese claro era del año 80 entonces te vi la selección española claro pero la selección española hasta el 81 llevaba el águila entonces claro la gente digo claro y yo que quieres que le haga si eran de la época o sea los alganbóis estos franquistas hombre este con el bigote tiene aquí su presencia bueno pues esto es yo es un poco andar no pero la cara es un poco la cara es un poco José María Aznar y el peinado si lo pensáis pero bueno el asunto es con todo nuestro respeto a José María y a todos mira claro bueno es más alguien me dice hay un muñeco que se parece a Zapatero la gente hace un no uno de estos no uno terrible porque el de la barba debajo de la nariz que corona es eso el de la barba pues es un poco el gister de la época un poco es un poco jugador vasco guisasola bueno entonces yo os cuento con estos muñecos de Argan Boys que tiene una historia de esa marca que es brutal alcanzaron el cielo y pum se cayeron por me contaron una serie de cosas que a lo mejor no son verdad y me gustaría que me lo dijeseis bueno pues yo lanzaba sabiendo que iba a venir Alfon en este último va de retro de la temporada que nos hemos reído un montón y se lo agradecemos mucho a Alfon y porque vosotros contribuís mirad entonces yo con esto en un minuto en el Mundial 82 yo empecé digamos a amar el fútbol nunca he dejado de hacerlo pero me ponía precisamente en casa de mis abuelos en la alfombra ¿sabes? cogía una red de naranjas y ponía en la portería detrás la red cogía los estos eran las elecciones españolas las elecciones no es formada pero vendían porterías de Argan Boys sí la portería sí pero la red nunca existió la red tiene que ser de naranjas hombre me lo sabré yo no había red o sea la portería era sin nada ¿me entiendes? era vacía y a mí me parecía es una no tenía plástico para detrás entonces era vacía y poníamos la red abuela compra más naranja poníamos la red con celo y os digo una cosa yo eché miles pero digo miles de estudios estadio y de resúmenes del fútbol pues para mí sería este el muñeco de mi vida luego claro hay muñecos un poco más inquietantes ¿no? como este pero fíjate a Sherbader Presley que es un seguidor habitual fíjate la colección que tiene de Star Wars que son todos los clásicos se pagan fortunas por ellos Mazinger Z también retro en este caso el Great Mazinger ¿no? el robot Jesús ¿pero esto qué es? ¡no! es palpate me ha matado me ha matado el robot Jesús esto es buenísimo el japonés claro aquí a España no llegó y además lo manda like a Dios claro fíjate que bueno Paco Pérez Caballero todo el mundo sacando su infancia ¿te acuerdas de estos? no de He-Man He-Man eso sería mi hermana yo creo que no lo hablaba buenísimo máster del universo eran unos que se movían así la cintura y hacían sí sí Manu Lisbona que nos habla de Super Powers Collection Superman Power Action Punch increíble bueno pero cuidado cuando vengan ahora las muñecas con las naves quiero contaros una cosa Jesús Relinque hombre Jesús Relinque un grande del vídeo retrojuego las muñecas ninja las tortugas ninja este es extrañísimo Chelu madre mía que porra ¿no? como un muñeco legionario o sea una cosa extrañísima pero me suena un montón mis muñecas favoritas las Barbies bueno Barbies muchas pero bueno oye dime tú pero espérate que es que había algunas Barbies cuando todavía a España no habían llegado que eran las que de verdad ¿qué hace aquí? ¿quién con pelo largo? le ha cambiado la cabeza es loco mía que esas eran diferentes a las españolas las Barbies que se traían de América ¿eran diferentes? sí eran distintas tenían mucho más eran mucho más glamurosas fíjate y este este con el flequillo pero ese traje es un arlequín terrorífico bueno yo Barbies he tenido miles ¿sí? sí por favor Pablo del Río ¿por qué algo que tiene que dar? es el faldo al chupete seguro que hacía algo con el chupete pero ¿por qué algo que tiene que dar ternura a la chungueta? yo diría esa pregunta por todo porque supongo Carmen de Mairena todo todo el pobre muñequillo todo los trolls son mucho más modernos no pero en nuestra época había trolls también ¿cómo que? ¿cómo que? ostras Pablo del Río está muy tocado también ¿por qué? guardar a Galax tiene su esto bueno en fin bueno por favor super mal Pablo del Río es un crack super pan madelman super pan super man pero mira que cara una cara como pan que no que no no correspondía mira mira esto sí os te digo una cosa yo con todo el respeto pero a mí me ha impresionado este traje el azulejo de fondo todo tiene su aquel y dice Natasha ¿vale? y mira mira por favor la muñeca Natasha dice Tessa me la regalaron con 7 años nunca pude jugar es Cocolín Cocolín el del este el astronauta Cocolín Cocolín vamos a aprender todos atentos con vuestros recuerdos mirad la muñeca Natasha me la regalaron con 7 años nunca pude jugar no me dejaron sacarla de la caja es que no me lo puedo creer solo para una foto acabó en un armario al fallecer mis padres cobró vida y desapareció de su sitio mi frustración es no haber jugado nunca con ella joder qué historia Tessa por Dios perdóname pero y solo se pudo hacer una foto con la muñequita sacada es que todo todo el papel todo todo ahora sería moderno ese papel bueno Jesús unos clásicos los Madelman a mí no me gustaban nada esos tenían como pelillo en la barba o así sí señor sí señor un pelillo realmente picorizante sí 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 juguetes He-Man muñecas pilipas fíjate todo un mundo las Nancy todo eso las Nancy anda que no te digo de Nancy también han mandado absolutamente de todo por favor eso qué narices es no ese es muy chungo este es premio chungo del año pero vamos parlanchín como un mendigo pero por qué hacer terror a los niños pero a quién me recuerda no diga no te pases que fuertes algún aquí me recuerda a cierto actor cierto actor de las pelis de Marisol no como cuando van y les implantan el pelo que les deja el pelo muñeco no no pero tú fíjate por favor sí pero de la época además de la época y lanzado así en lasca pero por favor míralas esto me ha dado mucho miedo somos gente de EGB gracias amigo por favor ay dios tuve una Nancy dice Nike dice tuve una Nancy que fue decapitada y esta barriguita sobrevive las barriguitas son de las barriguitas que hay algunas que siguen existiendo me parecían bebés muertos en fin en fin por favor se llama pelicas que bonito está el niño eso no lo conozco baby febeclu bueno vámonos con Alfón llegó el momento abramos nuestro nostalgia vámonos señores y señores a la tienda tienen las monedas de 25 las tienen un día voy a decirle Alfón gominolas lo siento no sé cómo lo hará un día voy a decirle Alfón gominolas vuelta al kiosco baby feber club mira te quiero contar una anécdota que es maravillosa baby feber club es que no sé si lo tenemos incluso en anuncio no sé si lo tenemos en anuncio espera espera bueno si hablamos de muñecos ¿cuál es el más célebre anuncio de muñecos de todos los tiempos? ahí va yo creo que en su época tuvo que ser un poco herejía es decir en España tal meter al niño Jesús ahí en medio mira el niño Jesús ahí está ahora lo ves un poco inquietante todo y andando solas hacia esto muy bien esto pero yo el porro porro al principio no me acordaba y esto que mira hola Nancy hola ¿quién eres? soy Selena y vengo de las estrellas ¿y allí veis todas vestidas así? uy uy se me ha ido se me ha ido se me ha ido quería poner la cara de Carmen que era tal emoción al ver esto que he puesto el vídeo 3 en vez de cámara 3 mirad mirad volvemos a disfrutarlo porque es una pasada de verdad lo digo mirad el anuncio a ver ahora mismo la mente de Carmen dice no el va de retro no te lleva exactamente al sitio claro que te lleva mira hola Nancy hola ¿quién eres? soy Selena y vengo de las estrellas ¿y allí veis todas vestidas así? sí pues aquí en la tierra para jugar conmigo podréis ponerte todos mis vestiditos oh qué bonitos cuando Selena ve los vestiditos de Nancy se le encienden los ojitos Selena la muñeca que se le encienden los ojitos ¿qué? ¿cómo te quedas? ¿cómo te quedas? la maldita muñeca se le encienden los ojitos me acuerdo joder que se daba miedo saliste en la prensa hablando de que te daba miedo esa muñeca es que es verdad hombre la muñeca es mira me he ido a los reyes de no sé qué año es el va de retro abriendo la caja de esta muñeca que dije joder es una Nancy chunga porque claro yo la veía y con el pelo y era como la más moderna ¿no? era la más moderna pero luego es verdad que con eso es que daba o sea tú veías los ojos de noche de noche solo en la estantería que es que se ponían solos llevaba el medallón aquí ¿no? y entonces claro tú si lo pasabas por el pecho de de Selena los ojos empezaban como chú 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 y eran como verdes intermitentes chungos pero a veces se movía la chapita que llevaba y entonces claro de noche se ponía ella sola con los ojos y yo por la noche me despertaba y veía eso y claro como alma que lleva el diablo salía de mi habitación pero vamos recuerdos tuvieron que esconderle la muñeca normal recuerdos ahora en este instante la tienda de Elford nos espera yo tuve una me mandan un mensaje yo tuve una tenemos baby fever un muñeco que se meaba dice Diego Marañón tenemos el anuncio de un muñeco que se meaba más perturbador todavía basta Diego basta de mandarme mensajes y el anuncio sale el retrete vale hombre Diego escatológico está Diego ahora bueno mira el salán si está ahora súper cotizante las coleccionistas es lo que quiero preguntarle a Alfons que me encanta su mundo que sube que baja que se persigue que tiramos y digamos y sobre todo el efecto recuerdo mira efecto recuerdo rápidamente entonces es que mi primo Roberto que compraba juguetes a veces que no sé qué también una persona cabal cabal entonces el Robert estoy yo con él y ha comprado esto quiero contar la anedota me va a matar quiero contar esta anedota mi primo adquiere pero este año es 90 ya o sea lo adquiere ya como retro vale o sea paga una pasta esto madelman presenta la astronave m7x si quieres viajar con tus madelman entra en la astronave m7x disparen cohete sonda astronave m7x ahora con el nuevo hombre verde de madelman hombre verde hombre verde madelman bien la anedota que yo tengo de todo esto que le va a encantar al fondo yo creo es que es que estoy ya durmiendo con él me acuerdo no sé si en el navarra bueno no sé habíamos ido a comprar unas cosas y él había invertido una parte de dinero en la madelman mx7 me decía primo es que esto vale un montón esto es muy importante y a las 2 4 de la mañana yo estoy durmiendo junto a él vale y escucho desgraciado que se levanta así pero se incorpora pero como que desgraciado me ha engañado sale mi primo como con el calzón como con el calzón quitado o sea digo es una pesadilla que está pasando coge la caja rápidamente empieza a dar la vuelta a la caja saca la caja mira un código lo mato desgraciado y no era la mx7 la había vendido la mx7 pero era como la m7 algo así o sea varía buena letra pero de esa letra la chunga la chunga la que no quería nadie y no valía nada pero era prácticamente igual pero todo el mundo y él pensó la pequeña x era la diferencia yo tenía esa y eso pasa hoy en día pues nos lo va a contar el gran Alfonso Arranz ya está con nosotros Alfonso Arranz querido amigo muy buenas noches ¿cómo estás? buenas noches bienvenidos a mi tienda a ver bienvenidos a mi tienda espera un momentito que te veo aquí mira 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 la tienda es que me veo en Vitoria año 81 entrando donde solo te faltan los botes de golosines aquí abajo las tengo en el almacén los pirulos esos de caramelo como con barquillo por fuera chungos ¿tienes botes de pepinillos y cebolletas también o no? no pero tengo un bote de esquí lleno de muñecos tienes un bote de esquí lleno de muñecos primero ¿qué es lo que impacta? desde luego a Carmen te dije muñecos pero es metido de todo porque la guitarra ¿qué sentido tiene? ¿me lo quieres decir? fíjate esa guitarra me la retaron cuando yo cumplí muñecos no cuando yo cumplí no cuando yo tenía 4 años el día de reyes y me encontré con esa guitarra y me puse fue un impacto tremendo y dije voy a empezar a tocar la guitarra todavía no sé tocar la guitarra pero al menos está en la guitarra la falta en las cuerdas pero son elementos que te llenan he desmontado mi juguetera la tenía y esto es verdad desde el año 2003 cerrada y ordenada y llevo 24 horas sacando todo no sé ni lo que tengo aquí no sé ni lo que tengo aquí bueno ¿qué es eso de atrás de un traje? Lucas ¿qué es eso? eso es mira qué miedo a ver señor señor me dice cuánto vale eso señor me dice cuánto vale eso esto marca eso cuánto marca Alfonso esto no marca nada este es el traje del novio de la Nancy Lucas no el que en español el que en español que chungo pero ese no tuvo ningún ¿no? eso es una joya tío Lucas no fue muy conocido esto os cuento yo he investigado un poquito y me he ido a una de las pocas tiendas que quedan clásicas en Valladolid les he pillado esta mañana cambiando el escaparate de juguetes de madera de juguetes de tal y le he dicho oye por favor vamos a hacer esto son nuestros amigos de Mienta Berry que he puesto ahí el cartelón estaban hoy trasladando juguetes hoy hoy porque oye ojo a las tiendas de juguetes como lo están pasando también están están muy mal me da mucha pena las tiendas de juguetes que no sean de grandes compañías las viejas tiendas de juguetes vamos es no pero se sigue comprando no si no no cuántas veces hemos ido nosotros ojalá es que vamos a un sitio y muchos ya están cerradas en muchos sitios oye las medias de la Nancy ostras quería que era la faja que también tenía faja las medias las medias de la Nancy que también porque dice me voy al almacén y mira a ver que tengo y nos ha dejado un poquito esto nos ha dejado el juego del chollo del país del antichollo que le tenemos ahí arriba que bueno el chollo de chicho y baño cerrador del 1-2-3 pero por favor por favor el chollo y el antichollo es verdad alfón por favor enséñame Lucas por detrás los modelos que había porque me ha impresionado eso porque hablamos de muchas empresas españolas mira 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 con chándal que pone periodista fórmula 1 gabardina el peinado de Lucas es un poco el niño de la profecía Lucas no tuvo éxito y esto de famosa pues este es el chándal el que corresponde al chándal eso vamos a ver ¿existe ahora un mercado del juguete antiguo retro de nuestra época alfón? lo primero ¿existe ahora mismo? hay un mercado fomentado sobre todo por ciertos portales de internet donde se aprecia lo más importante de un objeto retro es que no esté abierto ¿pero y eso por qué? pues porque pierde valor es decir en el momento en que se abre el blister el momento en que se abre el paquete el objeto digamos que pierde su presión o su forma en que ha sido sellado y ahí ya se supone que está sometido a más inclemencias del tiempo a mayor manipulación entonces ya no vale lo mismo es decir si yo ahora mismo este le abriese por aquí ¿ya romperías? es como el que rompe una tumba ¿profanarías el juguete? pone apriete aquí y tira hacia arriba pues si hacemos esto cortamos y tiramos ¡ostras! se acabó y además que nos lo han dejado ¿sabes qué? ya pero ¿qué diferencia puede haber? pongamos un precio X háblame de algún algún muñeco algo muy cotizado que tengas ahí Alfa por ejemplo te puedo enseñar vamos a ver que tenga que valga hoy dinero y cuál sería la diferencia respecto a un juguete abierto por eso las madres por eso las madres no dejaban abrir las cosas ¿no? para luego venderlas no estarían pensando estamos en la muñeca no estaban pensando bueno Lucas muy impresionante Lucas por ejemplo este muñeco que tenemos aquí de Star Wars el C3PO de la serie del año 83 de Kenner bueno este correspondería a la serie del año más del 79 80 este C3PO pues mismamente con este plástico como le compré yo antaño pues más o menos costaba como en torno a unos cuarenta y tantos euros ahora ha subido mucho y sé que con el blister original se te puede poner tranquilamente en 300 euros solo por el envoltorio pero ojo ahora hablaremos un poco de las figuras Star Wars porque son las que más o menos tiene colección pues tengo aquí 5 de 4 toma ya además mira podemos comparar dos figuras que son el C3PO que os acabo de enseñar y la siguiente edición que es del 97 este es el antiguo este es el moderno no se parece en nada os parece muy poco pues fijaros el detalle aquí hacían el cuerpo pues con los moldes de la época que eran más rectos que eran cuerpos más anchos no te permitía hacer pues figuras tiene más trozo de todo este supercito claro tiene más tiene más tocho de cuerpo y sobre todo pues tira solo de un de un color en este caso un cromado de color dorado que es lo que le mantiene son los más caros por tanto lo que las personas a sierva del pricelay nos mandaba una foto de sus colecciones tienen mucho valor esos muñecos claro tienen muchísimo valor pero es que además por ejemplo aquí tenemos otro que era este es el que camina por la estrella de la muerte que era la caja y hablamos a ver si lo tengo por aquí es que ya te digo que hoy he dicho a la aventura vamos a ver muñecos sí sí está genial bueno hay una muñeca que da un poco miedo ahí al fondo la estás viendo la vista original de los muñecos sí que venía con star wars esto es del año 83 donde tú ibas haciendo la colección tú ibas con los complementos muy importantes porque los muñecos vienen con sus complementos igual que los secret wars venían con los escudos secretos con las armas ahora enseñaremos un poquito de armas y básicamente por ejemplo si nos vamos a un aquí tenemos una tropa de asalto el super clásico ¿no? de star wars que se han derretido los brazos del plástico fijaros que color ha cogido se han derretido se me quedo pringado con el con el plástico pues este hay una versión que es el de luke skywalker que se le quita el casco y sea luke skywalker creo que está en mil y pico euros esta ciudad el mercado que existe del juguete antiguo por eso decía la nota de mi primo por ejemplo que está invirtiendo y una pequeña variación que puede ser un año como cualquier objeto de coleccionismo te lo tira por tierra y pasa a valer 50 veces menos mira estamos recibiendo Alfon muchos elementos hablábamos antes de la magia y hablábamos de la sensación del muñeco como una de las cosas que te da impresiones más en la en la exposición de Madrid del miedo los muñecos es lo que sigue dando más miedo o sea hay algo ahí y todo el mundo estará mirando esa muñeca de aspecto bueno las dos son un poco inquietantes hay unos cuantas muñecas en una silla que señor señor de la tienda por favor cuál quiere la blanca la muerta elige tú la muerta la muerta la muerta la blanca cuidado con el bebé pequeño con pelo no no la blanca la blanca señor señor es porque las otras son muy frágiles que las está colocando vale tiene que tener en cuenta aquí la tenemos de porcelana esas son muy chungas estas son las que es más ahora mismo hola Carmen hola qué dice nuestro público ahora mismo viendo esta muñeca me encantaría saberlo simplemente bueno nos daban unos datos un transformer generación 1 fortress maximus de hace 30 años se vende fácilmente por 2500 euros 2500 euros lo decía Tecaman me lo creo sí 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 perfectamente bueno pues esta muñeca de porcelana que nos ha sido nuestros amigos de menta berry aquí la tenemos pero es que atención porque las que veis en el fondo son más terroríficas a ver a ver a ver bueno porque muchas amigas sobre todo amigas han mandado fotos de muñecas y muñecos que estaban en los en los códigos de la moda de aquel muñeca de cartón ostras años 50 madre mía qué cara de mala leche ¿no? sí está enfadada años 50 Valladolid eso es hay que ubicar años 50 Valladolid madre mía qué cara pero eso tiene que dar miedo a los niños pero fijaros el detalle está sin estrenar y el vestidizo aquí pues se la ha ido descosiendo un poquito es decir esta pues se podría restaurar y vender pues por un precio superior a que evidentemente se puede vender ahora pero esas las tienen en la tienda todavía para vender o las tenían en el almacén en el almacén en el almacén qué bueno eso Alfons pero escucha tú haces un plano de cuarto milenio de una habitación oscura con esa muñeca solo en la habitación mirando y te digo que da más miedo que ningún fantasma ¿por qué? porque no que yuyu yuyu alguien que dice no me dan miedo me dan miedo miedo a mi madre dan pánico Alfons pues parece que está viva fea qué bonita esa muñeca me acaba de recordar a una prima mía no me gustan nada las de porcelana me dan miedo las muñecas de porcelana dan mucho miedo estamos sondeando en ese inconsciente colectivo yo la quiero parece de los años 20 y lo veo más pequeño con ese pelo así como existe un miedo a los payasos existe un miedo a las muñecas concretamente a cierto tipo de muñecas te voy a traer ya ahora unas que tengo sí vea por ellas vea por ellas bueno espera espera es que quiero verla ya no te quieres ir de ver la tienda de Alfons la tienda de Alfons aquí seguimos con más muñecas atención porque os voy a enseñar también aquí tenemos mi pequeña aldea sin abrir sin abrir por favor no pero la familia Telerín ese es un clásico de los 60 sí eso vale dinero Alfons ese cuál es cuál es el que está dentro pues es la niña la niña y la niña da pavor la niña de las coletas la niña de las coletas oye pero de todas formas y fíjate utilizando ya la televisión como reclamo Alfons sí 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 bueno era el producto estrella y lo que tú comentas también el diseño de los envases la tele y hace que esto en los 60 hacerlo era pasta oye y esto es innovador eh esto llama la atención hoy con la cara de la tele claro ahora estoy cayendo oye es que te digo una cosa esto es innovador hoy y te quiero contar una cosa Alfons lo que pasa que van a ir todo el mundo a la juguetería a intentar comprar esto bueno pues oye si las pagan bien le hemos hecho un favor a tus amigos 39 claro 39 hemos estado en esa juguetería hemos estado un montón de veces cuando hemos ido a Valladolid comprándole cosas a Alma en Valladolid sí 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 puede ser hemos recorrido tantas mira Alfons le enseñame no no otra vez la de la familia Telerín por favor otra vez ¿por qué? ¿por qué? porque eso es innovador eso es época concreta de una industria diré que me la vendan que esta me gusta a mí que a él me encanta es que escucha vamos a la cama que hay que descansar es esta familia sí sí la que genera ese himno de que luego fue Casimiro y todos estos pero esto es la familia Telerín pero fíjate lo que voy a decir Alfons en nuestro mundo retro existe una industria juguetera española como existe en el milagro del desarrollo español o sea yo no me meto en política pero el milagro del desarrollismo español es lo que es o sea a mí la industria española multiplica exponencialmente multiplica exponencialmente la capacidad que tiene de ofrecer productos y existen fíjate juguetes Sendra existen un montón de industrias que ya no existen que se lanzan una carrera de todo tipo coches muñecos tal para intentar competir con unos productos increíbles y luego es la globalización la que muchas de ellas las hundan a mí me contaron Alfons no sé si tendrás datos o no Argan Boys que eran mis favoritos me cuentan que tenían un imperio eran de Cataluña y de pronto ¿qué sonido es ese Alfons? ah vale vale y me cuentan de pronto que intentan comprar derechos igual no es lo cierto pero a mí lo que me contaron de unos muñecos de Argan Boys pero de Disney y ¿qué ocurre? que es tanto los pagos de royalties que no sale el tema y se hunde todo el imperio que en España hacía sombra a Playmobil ni más ni menos es que es brutal y Argan Boys desapareció hay muchas empresas de esa época que han desaparecido y que fueron pequeños imperios GESMAR GESMAR para jugar era Jesús y María que eran los fundadores y creo que suspendieron pagos en 2005 y en 2003 se cerró la empresa GESMAR para jugar oye dice Alfón GESMAR para jugar ¿sabes que está desaparecida? y que era Jesús y María la empresa GESMAR Vivi Bizac pero Bizac sigue ¿no? Bizac sí pero GESMAR para jugar hay muchas marcas por ejemplo que reflotan mismamente Borràs compró Tente hace unos años la intentó reflotar no sé hablando de Tente por ejemplo si que hablamos de muñecos pues mira esto era venía con los Chamburzil yo los tenía todos no sé dónde están ¿alguien se acuerda de esto? no qué maravilla Dalky Flamby ostras el Flamby que era como el flanco naristas así como en vez de Dalky ha vuelto ha vuelto a Dalky ha vuelto el Dalky el otro día me he puesto ciego a Dalky pero escucha pero sabe igual no sé si sabe igual a ver es muy parecido o sea para que repita tú eres muy joven y no te puedes acordar tú eres muy joven Alfón aquí haces trampa o sea tú no puedes haber probado los Dalky de que tomaba yo con tres años ah bueno eso sí el Dalky de tres sabores amarillo vainilla nata y chocolate yo no se lo he visto en la vida eso era brutal eso era que me lo digan por favor alguien niño de los 70 146 y la rosaura que me dices Carmen que tenía unos discos con los que cantaba como a doble revolución y parecía que estaba poseída rosaura total la rosaura era así qué miedo o sea era a mí cuando me la regalaron era más alta que yo y encima es verdad la tenía como no cabía en ningún sitio yo me acuerdo que nuestras camas eran de estas que se bajaban sí que eran también muy muy ochentera muy ochentera sí 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 con estampado no no era estampada bueno ya pero que parecían armarios la colcha se veía estampada parecían armarios de madera pero tú lo bajabas y tenías que bajar unas patas sofá cama no no era sofá cama estaba como empotrado era como un armario empotrado de esas que era hacia la pared horror horror que hacían así hacia la pared bueno pues de esas entonces teníamos mi hermano la suya y yo la mía y justo aquí al lado que quedaba un hueco la rosaura colgada del cuello te lo juro que era como muy bonito entre eso la estantería con la selene yo tenía una infancia chunga y el payaso y siempre había un payaso triste y es verdad lo de los discos y se ponía por la noche venga ya el disco y era terrible se le han caído los ojos a la pobre están dentro no me lo puedo creer que chunguez dios claro este podría ser chungo pero déjame déjame a la otra déjame déjame a la pelo por favor te has dado cuenta que hay cosas que no se pueden recrear esa se le han caído los ojos se ha quedado la barra de dentro sí barra cerebral la barra o auditiva o auditiva o sea qué miedo qué miedo esta no estaba usada y vosotros con todo de estocaje pero por qué esas expresiones cómo ha cambiado eso respecto a hoy totalmente radicalmente ahora las muñecas parecen dibujos manga claro todas todos grandes estéticas irreales totalmente la estética de la Barbie que ahora mismo una niña si tiene de referencia a una muñeca de cómo vestir o como tal guau cuidado cuidado con eso porque no porque ya han hecho Barbies gorditas no no sí barbie va bien va bien pero hay otras que ya ya y os voy a enseñar algo en primicia por favor esto es de la familia que os voy a enseñar se voy a poner aquí tumbado cama turca se llamaba cama turca mirad esto era lo que queda de la muñeca de mi abuela de 1915 ostras que chocera que niñazo me acabas de dar la cabeza joder que miedo por dios por dios que miedo con los ojos derruidos sí o sea directamente a ver no ha aparecido más que esto y trepanada trepanada ay dios mío que pone que pone unos signos esto es el miedo alfón tú lo has sacado como algo entrañable pero es el miedo amigo esto es el entrañable esto es el entrañable a ver alfón alfón la lencia de la abuela vamos a ver lo que dice el público de la lencia de la abuela por favor mejor ni de ver dice carmen que mejor ni ver me acabas de pegar un leñazo que cuando como cuando veo alguna recre me la has sacado así de repente a ver que era impresionante pero a ver que dicen dicen mis peores pesadillas han sido con juguetes como eso es horrible soñar con esas cosas yo tenía una rosaura cuando tenía 3 años mi madre dice que yo me creía que era una niña y le hablaba a la rosaura también la escena es brutal infancias truncadas por los juguetes pero alguien habla de la cabeza de la abuela la cabeza de la abuela no perdón la cabeza de la muñeca de alfón de la abuela alguien habla de ello porque es muy yo creo que la gente se queda en colapso daba miedo tengo una muñeca en una caja en mi habitación y es una muñeca de estas antiguas a veces mi cabeza se gira sin motivo y mi mirada se queda fijada esa muñeca que me mira cuando duermo todas las noches tú sabes alfón que es Ismael una de las mejores una de las mejores introducciones ponme un momento la muñeca otra vez de la abuela que horror la muñeca embarazada mola dice uno mira mira es que es impresionante es impresionante es impresionante lo que habrá visto esa cabeza los dientes porque son en pico eso es una muñeca vampiro es que son en pico Alfen son los ojos en los ojos vueltos es una muñeca de exorcismo esto pero escucha Alfon hay una entradilla brutal de Fernando Jiménez de los O con una muñeca así parecida tirada en un sembrado sobre el fin del mundo y es brutal más 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 queremos conocer la tienda de Alfon pero bueno ir salpimentando esto Alfon con ciertos códigos por ejemplo esto es muy interesante hablábamos de un imperio español en el juguete toma mira pero tú ¿qué haces aquí Triki? perdona estamos en directo tío el nuevo José Luis Moreno está por aquí por almacén es el ayudante que tengo esta noche y el hombre está chiscado porque tiene a sus colegas atrás por favor mira cáliz hemos perdido cualquier conexión con la realidad es que Triki se le va mucho pero Alfon es el nuevo el nuevo Moreno toma Moreno pero impresionante ese momento Triki ya hizo algo en las redes pero es que no os acordáis que salía como comiendo galletas cada vez y era lo mismo el calcetín y luego Alfon se ha puesto una camisa adecuada para este momento porque todo todo en la estampa que nos muestra Alfon pero mira soy dependiente de galerías esto me le pongo galerías 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 es chapa de dependiente de verdad es la que mi prima trabajó en galerías y esta es la chapa que se ponía en la dorada los fines de semana y los festivos la otra era de plata Alfone esto tiene un programa Alfone ahora que estamos haciendo formatos esto tiene un programa Alfone ya te digo es que soy dependiente de galerías tú mira la camisa que ha traído que es como muy reto también acóplala a la chapa y o sea no sé eres de las pocas personas que me deja sin mira Carmen por favor que me deja sin habla entre el momento Triqui oye es el mejor fichaje de la historia o no es el mejor fichaje de la historia o no qué pasa Triqui y hablando en un momento José Luis Moreno o sea toma Moreno el Macario el Macario 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 como era Macario pero es que atentos ay Dios santo Alfone hemos perdido la conexión está volando el Macario de Star Wars que se está poniendo aquí todo tonto pero es que sigue conservando su explosión porque esto hacías así y volaba por los aires se autodestruía se autodestruía y se hacía cacho juguete de destrucción tenía el botón de destrucción de aquí que pulsabas y se ataba todo de verdad menos mal que es el último día de mi Little Life y hoy es una emisión menos luego claro es una emisión menos vista porque nos van bueno no puede echar nadie de aquí pero pero vamos en fin eres un auséntico eres un crack mira estoy viendo mi primo cuando fue ese día a comprar la la nave que le engañaron también buscaba Carmen mira también buscaba los terribles muñecos de anatomía humana ahí están el muñeco que daba miedo el muñeco que era como para estudiar que era el horror o sea nunca nunca un juguete para estudiar vale entonces nos puedes mostrar por favor Alfon si ahora mismo cualquiera el de hueso o el de carne los dos si puede ser los dos serían muy interesantes señor dependiente ahora mismo se los traigo por favor galerías vuelve galerías por favor de verdad este Alfon de donde ha salido de donde ha salido es que o sea es que es todo el conjunto todo todo en Alfon es todo en Alfon es Alfon sales en cuarto milenio este domingo ¿no? sí señor pues eso pero que en fin son las dos caras ¿no? son las dos caras uno siempre pues la cara seria exacto a ver escúchame madre mía como sangrante sí sí o sea como desollado yo lo tenía ese hombre como que podría ser cualquier persona desollado como si fuera el sí claro para los músculos el simpetotec y luego el esqueleto ¿le abrimos en canal? sí porque tenía los pulmones los riñones eso no me acordaba yo claro el corazón vamos a hacer una operación en directo tenía dentro el esto claro yo lo siempre lo tuve vacío a ver si sigue todo se cruje esta mujer se cruje el marato yo siempre solo tenía la carcasa no es que debe ser que me habían comprado el pastículo uno y luego el segundo el dos el bazo ya no yo siempre solo vi la carcasa vacía siempre ay que infancia tiene siempre a ver ostras claro claro todo el mondongo siempre se perdía el mondongo claro se le cae esternón las tripas oye para un niño no me cabe duda que es precioso y educativo para un niño de 6 años de 7 es maravilloso tener eso en el cuarto ahora alfon una cosa según dice mi primo valían fortunas también los primeros de estos luego hicieron varios formatos donde esto era transparente para que se viera desde fuera como eran los orgánulos y luego sacaron otros pues con con la cara incluso que se les veía la musculatura que se le daba más miedo porque este todavía tiene cara el otro era solo es verdad el otro era tendones pero esas anatomías las que de verdad son chungas son las antiguas antiguas o sea hay algunas que están hechas en yeso yo te voy a dosificar alfon que todavía te lo digo un día me da un chungo en directo eso que vamos una vez al mes y de repente era que además en almonedas y cosas de anticuarios se ven de repente es un ojo y es un ojo con todos los tendones los músculos que hay alrededor una oreja con todo el martillo de dentro y eso sí que eran chungos chungos y llegó a haber esqueletos que los hacían pasar por mentira y eran de verdad y se llegaron a vender no te estoy oyendo skip ostras skip y bim ¿en qué tambor guardamos los muñecos? es verdad siempre siempre y el redondo el color mira ahora mismo y Ariel mira ahora mismo Alfond por favor Alfond haz una cosa mira hablamos siempre del chamanismo de los coordenadas remueve un poco el bidón por favor yo estoy seguro que miles de amigos ahora mismo han revivido su infancia sacándolos al gun boy sacando los legos sacando los tentes sacando los muñecos yo me hacía canastas con esos con esos bidones los azules los de lucil que eran redondos los colgaban en el armario y jugaban al baloncesto por ejemplo fíjate estos son de finales de los 70 principios de los 80 que eso se vuelven a vender ahora verdad en muchos sitios se vuelven a vender como de colección pero los antiguos son los que valen hay réplicas es decir estos son los buenos porque yo he ido muchas veces a ver la colección y tienes aquí el conde draco original toma que bueno y no es igual que los que venden ahora pero estos están valorados porque yo alguna vez yo me acuerdo una vez en un sitio que Alma dice papá había muchos y dice quiero este este y este y voy a pagarlo y cuando me dicen la cuenta digo pero mi hija que ha comprado o sea oro macizo ha comprado no no es que este vale 100 euros el otro 80 euros este es el 75 el otro digo ojo hija no quieres otro no no esto es papá digo madre mía digo y estaban mezclados con los que valían pues nada los nuevos o sea que los antiguos lo valen aquí un coco que bueno coco con lo fijado es que detalle la guitarra ese era el drácula ese chungo que había si tú lo estás viendo ahora el drácula el de que contaba tres es verdad este este Carmen dice este ese 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 buenísimo no me acordaba y tienes toda la colección pues creo que sí oye cuéntanos que nos dice nuestro querido público que está hoy Alfón tienes con miles de personas una tienda abierta de lo retro que eso es que yo creo que no se ha hecho nunca que dice nuestro querido y amado público después de tu shock o sea para ti el momento tricky más galerías preciadas con el clip de acero ha sido demasiado es genial Alfón genial demasiado nos dicen que hay que enviar el monstruo de las galletas a ver el chite voy a dar un momento una vuelta por Twitter el cazarrecompensas que persigue a Jan Solo en muñeco está valorado en 150.000 euros mira cómo se ha quedado Alfón 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 se ha pasado a almacenes Arias de repente 150.000 euros el cazarrecompensas el cazarrecompensas que persigue a Jan Solo pero el muñeco pero por qué va a valer tanto eso porque harían muy pocos ¿no? de Jan Solo harían un montón oh lo que estoy viendo no tendrás el Quijote Sancho sí le tengo le busco bueno ahora mismo dos botones tío dos botones con tú lo sacapuntas eso no botones era el que cantaba pero por favor los que cantaban el señor bajo y el otro pero ¿cómo estaba la plaza? abarrotada 23 23 no no esto era el dos botones que era el famoso aaa aaa y era Sancho Espinete claro Sancho Quijote Sancho el brazo inerte de Espinete cuando hablaba hostia el brazo inerte es verdad tenía un brazo adelantado Espinete Sancho ¿sí? ¿sí? está como declamando mira es verdad o sea toda la vida viéndolo y me entero era que Espinete tenía un brazo rígido o sea lo que no se pasa aquí en este programa Sancho el escuder Sancho lo tuve con el Quijote y el caballo vive siempre Marielena ya que está vendiendo todos los sube de ese barrio una colección lo vendo madre mía lo que tiene Alfon ahí el dúo botones era maravillosa esa serie Marta Hidalgo que te quiere adoptar Alfon mira te quieren adoptar mira vamos un momentito a Twitter chicos un momentito a Twitter porque quiero ver como el público sube mira Alfon con galerías por favor la foto que le han sacado es que no puede ser galerías galerías esto no es serio dice Martín Fructuoso llorando Carmen rota ver la risa y Alfon con su show conexión y galletas dice Diego Marañón por favor Antonio Pérez dice no nos va a dejar dormir con la cabeza de la muñeca de la abuela de 1915 y luego madre mía Fibio 28 por favor es que Pili Palma cuando duermes y no sales porque estás opositando mira esta es de mi época a ver Alfon espera mozzarella mira mira es que de verdad mozzarella Madrid la anatomía humana de Serima esta es la que perseguí a mi primo la de Serima la marca Serima si señor mira mira cañoncito que es un clásico 22 22 22 23 yo he dicho 23 he dicho 23 23 23 23 22 22 y como estaba la plaza abarrotada o sea esta vez el reto va a ser te llamaba Alma van a decir que hemos bebido algo que te he bebido a ti Alma que hemos bebido algo y nosotros no bebemos mira que cara dice cañoncito que cara pero se refiere a la cara de la muñeca o a la de Alfon mira aquí mira aquí que cara vaya recuerdo de la prima que crack muñeca de porcelana en un momento de miedo bueno mira estos acordáis que eran como eso lo siguen vendiendo en Italia pues viene de Italia da mucho miedo o sea esto es inquietante ¿sabes donde tenían eso? en las pizzerías Pinocho que tenían uno muy chungo así dice Marina Melus tiene la cabeza torcida porque de manera que quepa en ningún instante oye ¿no deberíamos dedicarnos a esto en medio del misterio? porque porque gozamos gozamos con esto de verdad te digo mira el Pinocho estamos viendo yo eso lo digo de fondo escucho un remozar de por por favor mira que mira que que monstruo ah eso es de la película que muñeco mira y ET ET atrás si si la sorpresa es de ET por favor Alfon no si lo puedes ver estos dan mucho miedo Fofo y Miliki o quienes son dan mucho miedo dan mucho miedo pero de repente estoy viendo a Miliki con unos platillos de una gorra imagínate por la noche solo se pone pin 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 por favor mira a Miliki con el tambor al pelo oye esto igual no lo refundimos igual lo metimos solo con Alfon y lo colgamos ¿vale? mira mira los Ergan Boys claro somos gente de GB oye que sois unos cracks y mira 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 ¿cómo era la portería? sin esto aquí llevan con el escudo constitucional o no lo sé bueno Alfon volvemos es maravilloso el mundo del juguete y sobre todo es maravilloso es el que compañero cómo se cómo se vuelca el público de verdad te digo cómo se vuelca aportando sus cosas es decir hablamos de misterio nos han dado una lección de mal de ojo con sus conocimientos impresionantes la gente puede decir oye esto no es ser no sé si es a mí me parece fantástico nos lo pasamos fantástico y estamos haciendo algo que en el fondo es reconectar a un montón de amigos con su propia infancia me parece maravilloso seguimos Alfon yo opino lo mismo además he de decir que la tribu milenaria es vamos impresionante la actitud el trato la proactividad todo todo es impresionante dice Diego Alfon dice Diego 37 semanas ni una sola mala cara cuando hemos pedido ayuda o gente eso es así es impresionante la verdad que y además les voy a dedicar este Isidoro a los hombre Isidoro que mítico si señor los mundos de Yuppie que llegó después de de Spinete da mucho miedo si ¿qué años hablamos? ¿media de los 80? no finales este será del 88 89 ya no me pilla a mí en lo retro y Spinete es del 85 86 claro y Isidoro pues es del 89 también estamos hablando pero bueno si hablamos también de muñecos de goma de otras series tenemos el mítico Mazinger de goma ¿te puedes creer que estaba pensando en Mazinger ahora mismo? te lo juro ¿sabes por qué? porque tienes una especie de robot mecánico allá al fondo en la esquina ¿no? en el tren no, no pero se llama Mazinger este es el héroe de mi infancia este es el héroe de mi infancia oye pero parece bastante antiguo ¿no? Alfón este es del año 78 ¿qué? este es original de cuando se emite en televisión española la mejor serie de dibujos de todo el universo para mí ¿también? también ¿soy fanático? ¿en serio? soy fanático yo también te puedo hablar del capítulo 1 al 92 los 36 que se emitieron en España pues a la os dejo y lo habláis ¿sabes que yo he hecho algún milenio 3 sobre Mazinger y su significado? venga ya pero tú eres muy pequeño claro efectivamente los monstruos de Miquene bueno bueno el duque Gorgon la conexión con toda la iconografía de esas islas griegas y de esos dioses y luego fíjate decía un día lo hacemos ¿vale? oye Alfón un día hacemos Mazinger Z por favor ¿por qué no cantáis la cancena dúo? el poder la maldad Gorgon puede controlar y con él su robot Mazinger Mazinger es fuerte equilibrado es una furia no pueden con él preparado a combatir está es inmortal el robot siempre lucha por la paz su amistad y su amor Gorgon puede controlar el poder el poder la verdad con Mazinger y por no ponernos en la que me emocionaba pero me emocionaba de llorar Gorgon ya puede volar con Mazinger sobre el cielo azul Gorgon ya puede nadar con Mazinger bajo el mar Mazinger Feta es rápido y veloz con sus enemigos no hay piedad puede controlar puede controlar la paz con su energía mortal a toda velocidad sus puños vuelan de su pecho un rayo fatal lanza sin cesar Mazinger Z Mazinger Mazinger has pasado el examen de Mazinger Zólogo oye mira Carmen por favor mira Carmen por favor que se me muere no te mueras el dúo con Alfon Arran es mito somos el dúo con Alfon tú y un día vamos a ir a un evento vamos a cantar Mazinger tú y yo pero a voz en grito cuenta con ello porque y el Jete Scrander Jete Scrander claro lo que sí pero los japoneses también lo sabías en japonés sí un poco también pero te voy a decir una cosa Alfon ¿Nanie? mira escucha escucha Alfon cuando veías a Galada K7 qué brutal y daba miedo sí es el mejor diseño yo creo que tienen los dos primeros Douglas M2 y Galada K7 los primer capítulo con los pulmones rojos impresionante bueno y por qué nos daba miedo y me impresionó tanto y luego el mito de Mazinger de por qué la cortan España entera protestando primera serie que creen que da violencia para otro día ¿vale? vale ok ¿sigo con esto? mira sí ostras de Japón wow era lo que había en aquella época ese formato ¿tú te acuerdas de una marca de juguetes o lo tengo en la mente ahora que idearon Mazinger que lanzaba los puños o unos misiles y ese tipo sí señor sí señor pero aquí pero ¿cómo tienes eso tú? pero tú cuando naciste pero que es que yo he vivido todos los juguetes y todo lo he recibido yo de mis hermanos entonces era una pasada porque había los de los 90 no me gustaba ninguno y me llevaban estos y yo flipaba en colores entonces todo el rato con ellos Carmen no puedo no puedo hacer la sección contigo no puede con Alfón no puede no puede hoy ha sido la rotura total la rotura del espacio-tiempo a ver porque llego con esto a ver Iker si te acuerdas Carmen esto te tienes que acordar ostras ¿los de calcomanía o qué? no mira lo que venía en cada uno por ejemplo no no eso no pues no me has matado en los tioscos eran de colección de como de esponja que eran de que eran de en relieve claro de esponja no me has matado a cinco pesetas sí eso sí que me acuerdo que se pegaban como cromos pero con relieve brutal sí el oso yogui brutal es que suena es que surge lo peor de nosotros ¿no? está olvidado hay un periodista que llaman el Bubu ¿no? pues aquí están y te venía por detrás otros dibujitos sí sí esto es impresionante esto yo no lo he conocido esto yo no lo he conocido sería bueno también saber por regiones ¿sabes cuál era la marca Alfón? vas a flipar en Zaragoza Nacoral ah sí Nacoral coches de Nacoral también coches de Nacoral claro hicieron los Mazinger Z que no ¿sabes cuáles? que venían con misiles exacto que salían a toda leche y te lo metías en el ojo eran peligrosos esos Mazinger Z años 78 Nacoral pero tenían que variar un poco para el tema de derechos yo creo impresionante y creo que valen mucho dinero hoy en día sí están muy cotizados además son series limitadas yo por ejemplo tengo aquí uno pues por enseñaros uno moderno oye Alfón pues de haberlo sabido te hubiera traído algo de Mazinger de Japón toma si lo tienes ahí ¿no? por favor este es uno de Mazinger claro pero este es del año 2002 claro pero ha perdido he visto el otro he visto el otro y el otro es distinto sí tú sabes que había unos pastelitos ¿os acordáis de los tronquitos? y todos esos traían el pastelito Mazinger y traían los muñecos de Mazinger y los álbumes que lo hemos dejado te voy a decir una cosa Alfón mira no lo tengo aquí estoy por ir porque me regalaron un muñeco paracaidista en Sigüenza lo enseñé lo enseñaste en el en el tu videoblog en Conced de Carmen lo enseñaste con todos los regalos maravillosos Alfón una cosa que te va a encantar una gente maravillosa maravillosa de verdad bueno la tribu ¿no? que hace un esfuerzo llega y encima nos llega con regalos ¿y sabes la mayoría de regalos para mí que eran? el álbum de monstruos del año 84 brutal álbum ¿lo tienes ahí? sí creo que sí espérate a ver pero este hombre mira yo tengo la muñeca de Blancanillas y los siete enanitos que rifaron en el cine el día que se estrenó la película 1946 ¿qué dices? dice Lidia Sanz es un tesoro por Dios es un tesoro yo tuve la fresita era una muñeca con el cuerpo de trapo es verdad yo también la tuve el pelo que olía fresa además el pelo de lana y la cara de goma y olía fresa aparte la ropa era con fresita y con la rosa de aquella terrible muñeca que el olor lo tengo metido tarta de fresa ah sí tarta de fresa pero ¿cómo va a seguir? esa sigue ¿a qué no sigue? hombre Iker ¿tarta de fresa? ¿le he comprado yo cosas a la línea de tarta de fresa? ¿de tarta de fresa? de tarta de fresa pero bueno entonces porque algunas son de una longevidad brutal ¿no? me impresiona igual que Kitty sigue el de monstruos el de monstruos porque las madres son las que compran Hello Kitty que flipe ese es el segundo de monstruos el primero no lo sé a mí me dieron este era el de monstruos brutal brutal yo me he criado viendo estos cromos alucinando en colores ¿a que sí? bueno o sea aquí cuando ponías los espectros el horror de glamis totalmente ese es ese es pasaba las noches te lo digo pero Alfon dejemos dejemos álbum que es para otro día hazme caso porque álbumes es otro campo los álbumes de Danone bueno pero te quiero decir una cosa Alfon la gente en cola esperando porque son maravillosos ni una mala cara llevaban todo el día andando ¿verdad Carmen? y nos traían un vaso de naranjito un paracaidistas de los originales que se colgaban los álbumes de monstruos un álbum completo que perteneció al abuelo y al padre de Félix Rodríguez de la Fuente wow y sabes y te voy a decir una cosa ¿sabes lo que pasó? me quedé tan impresionado que le dije al chico no dos chicos yo te lo firmo y te lo quedas porque con mi firma a lo mejor queremos que lo tengas tú tío entonces y todo el mundo va de retro madre mía la muñeca Mary Poppins del año 63 tiene loli picañol o sea ya son reliquias y hay cosas que son reliquias ¿ves? tarta de fresa sigue ¿sigue? que bueno a ver Alfon esto es como el mago el mago con las sorpresas pues mirad muchas veces los muñequitos los vendían en los kioscos tengo aquí una caja llena entera de muñequitos de kiosco que muchos jugamos con ellos me acabas de matar muñequitos de kiosco ¿en qué venían? ¿en qué venían? ¿en sobres? ¿no? en chicles en sobres algunos eran como premio otros eran pues mira este era muy difícil de conseguir el tío Sam pero tú guardabas todo me acabas de matar es que me acabas de matar porque yo eso no lo recordaba y ahora mismo me veo en la calle correría en Vitoria con los muñequitos de kiosco me acabas de matar de la Warner no tendrás ya por pedir ¿no? porque esto es o si alguien manda una foto había unas cosas que yo compraba con mi primo que eran los dos muy pequeños bueno el más mayor que yo pero me acuerdo perfectamente en la tienda de Manolo porque siempre había una tienda de Manolo en España ¿no? algo parecido ¿no? y un taller de host Tom en taller de Jose y un bar los primos también o los zamoranos ¿eh? la mierda de Tina bueno pues ¿os acordáis una especie de tubos? lo lanzo aquí que eran como de chicles Dunkin pero eran como unos personajes ya me investigarás Alfond vale eran como unos personajes y si los veo me da algo porque es como me acaba de pasar con los muñecos de kiosco pues sí pues se hacían de todo tipo de formas de colores pues aquí tenemos un Pluto pues estos eran muy apreciados sobre todo pues porque por aquella época vamos a ver los juguetes valían lo que valían y muchos de los niños de los 70-80 pues mi hermano quería muñeco y le decía a mi madre vete a kiosco es que eran muy caros los juguetes se ha abaratado el mundo con China se ha abaratado ¿no? pero antes era muy caro el juguete se ha abaratado la leche las lol que son así valen un... sí, sí pero los juguetes ahora tienes un montón de juguetes mucho más baratos como pasa con la ropa con las grandes marcas y compañías que no, que no, que no ahora la ropa es más barata ahora la ropa es más barata que los juguetes los juguetes no son tan baratos no sé no, pero por ejemplo para hacer una comparativa el caballero del zodiaco que tenemos ahí arriba el caso de bronce hablamos del año 93 costaba ya la friolera de 3.000 pesetas 3.000 pesetas sí, claro sí y ahora pues vale 20 euros o sea, que se han mantenido y un ordenador pero 3.000 de 93 un día hay que hacer una historia de microinformática el ordenador valía 200.000 pesetas o un vídeo eso sí que se abarató y ahora eso sí ahora vale eso sí que la tengo a la cara así que se abarató pero luego han sacado muñecos nuevos como las lol estas que es una bolita y te cuesta 25 euros la bolita porque ha tenido un éxito mundial cuéntame más cosas dejemos ahí un momentito a Alfons descansar tremendo Alfons tremendo mira Javier Campos dice sí, con esos tubos de plástico jugaba en la plaza del pueblo recuerdo que había de vaqueros y de indios sí, sí, sí señor los Dunkin sí, caramelos levantaban la cabeza y salía el caramelo puede ser eso son los pez, ¿no? sí, pero no, los Dunkin también se quitaba la cabeza también era como un pez chungo Dunkin las canicas dicen que conservan como si fueran diamantes el universo yo tengo la pantera rosa dice Angie bien, queremos centrarnos en muñecos porque el mundo dice los juguetes son carísimos ahora también y ningún crío se atragantaba bueno bueno, depende con las estas con las canicas me había cada susto los 80 fueron lo más qué recuerdos más buenos dice Iván Carrasco en casa de mi madre tengo muñecos de los Flagel Rock y los Snorkel Flagel Rock y Snorkel a ver, tienes por ahí tienes por ahí algo, ¿no? alguna sorpresa, Carmen físicamente primero esa caja da miedo esa caja da miedo lo primero es esa caja estaba en el garaje, ¿no? esta da miedo toma muy bien la Coca-Cola bueno, da igual la Coca-Cola la recojo ahora porque la chungueza de esto es muy chungo esto es un poco el muñequito bandolero, ¿no? no, no, no es bandolero es que acabo del traje como de Jurru Jiménez además, la cabeza la he visto por ahí volandeira ostras esto es esto es joder, qué miedo es un poco muñeca de la abuela de Alfón agarreira agarreira con los lazos pero qué terrible pero la gente diría ¿por qué terrible? pues porque no te imaginas ya eso claro, esto es más como de coleccionista de pelo de verdad ¿qué dices? pelo de verdad cortado de niña pelo de verdad guarda eso haz el favor que no espérate que está Juanín también Juanín que eran dos gallegos tu compañero mira, pero con todas las enaguas y todo y los calcetinitos tú mira los calcetinitos hombre, ¿sabes lo que pasa? digo, miedo eso ya empieza a ser un poco etnográfico empieza a ser como de museo popular no, no estas están súper valoradas ¿ah, sí? sí y está además que tiene hasta los pendientes pero, ¿te has dado cuenta que la cara la cara es un poco la de Alfon 1915? la cara es un poco Alfon 1915 sí un poco chunga mira, mira el pelo por detrás madre santa pelo natural de niña y los ojos ya que se van hundiendo un poquillo y no sé por qué como con rojo aquí en medio como para imitar ¿ves? que tiene como rojo a ver ahí al lado Dios mío mira, vamos a hacer vamos a hacer un experimento en tiempo real déjame un momento déjame un momento espera que voy a sacar a Juanín no, no, espera, espera deja un momento esa deja un momento esa muñeca en pleno plano que estaba de mi madre déjame un momento esa muñeca en pleno plano y como mi abuelo era gallego ponme la muñeca no, no, pero cerca la cara ponme la cara cerca es ese momento que vaya un poco vagando aproximémonos a la muñeca y da miedo y da miedo mariquita Pérez y Juanín y de repente como un escalofrío ay espérate que Juanín está descabezado Juanín decapitado pero es que es que lo que hay aquí es más chungo todavía a ver es como una caja sarcófago en un periódico que debe ser de la época ay, ay, ay que me sacas aquí con un ataúd por favor enseña la cara de Juanín enseña, enseña y con esta música por favor esto porque no nos tras el pelo de Juanín y tiene la cara como de flemón tiene como un flemón de flemón está un poco tocadillo ahí de pobre Juanín hay que restaurarlo mira, experimenta mira, mira eh, eh, eh acabo de ver los dientes de pico enseña los dientes Juanín enseña los dientes Juanín vampir Juanín voy a poner aquí a Juanín Juanín está un poco más chungo o sea estos cómo nos hemos llevado a la expo del terror y con su traje Juanín Dios mío y despeinado yo creo que si a Juanín lo cojo ese ¡Uy! la cabeza de Juanín el pobre ay, que nos da algo de lo juro oye, ¿qué pasa hoy? todo es por Alfón tú no has visto el momento ¿no, Alfón? la decapitación en vivo de Juanín y solo tu madre ¿no? que no lo vea el programa los va a matar son unos muñecos muy queridos para ella entrañables ¿no? para ella ¿dónde están mis muñecos? y yo no sé no sé es decapitado en vivo ante miles de personas está muy bien es que no se los suje oye, ¿y Juanín ¿y Juanín supuestamente qué hace? ¿canta una muñeira o qué hace? es que lo que estaba viendo que es que es peor todavía es que yo no sabía que había esto aquí abajo en la caja o sea, estamos descubriendo en casa algo en tiempo real Alfón mira lo que atraes mira lo que atraes pero es que mira joder, encima esquelas no me fastidies claro ¿qué es esquelas? ¿qué es esquelas? joder, pero esto aparta de mí esto aparta de mí esto con insistencia alguna pista que lleva a la detención del asesino de Alicia 990 qué miedo todo claro, del faro de Vigo y es una oye, ahora os voy a decir una cosa Alfón no, no, no Carmen portera acabo de sacar de una caja del garaje que no estaba abierta hace 30 años estos muñecos coge y es un tema como de cementerio muerte ataúd ¿y de qué hemos empezado hablando hoy? ¿de qué hemos empezado hablando hoy? de cementerios ¿de dónde? ¿de dónde? de Galicia y con ataúdes y pero guapo es que hay cosas muy chulas quita, quita todo eso anda, déjalo uff qué miedo de repente hemos tenido el escalofrío ante la decapitación de Juanín en vivo esto es de mi madre del colegio pero ya le enseñé de tu madre del colegio que las hacían mordar cosas mira, con una pegatina es un poco esboto ¿no? es también un poco esboto que esos eran los distintos bordados que hacían cuando se hacía que había una asignatura que era de ama de casa y eso era mucho miedo como como llevando un naro sí o sea, esto es como descubrir en directo un manto paracas o algo así ¿no? mi madre no sabe que lo tiene aquí mételo, mételo todo es escalofriante esa caja sí, sí es escalofriante ah, bueno igual podéis ver con este plano mejor cómo Carmen está en tiempo real sacando cosas de una caja esto lo compara en todas partes fotos antiguas de familia madre mía de mi abuelo oye, no sería esa una caja de esas del tiempo ¿no? huele a caja del tiempo no sé pero quita, quita ha sido un buen arañuelo ahí ¿no? un arañuelo de los que le gustan a Alfons ¿no? no, no, no quita, quita quita madre santa quitamos la música en fin ha habido de todo momento para el sobrecogimiento momento para madre mía este es la marinera Alfons rematamos contigo compañero ay por Dios mira no hay que olvidarnos tampoco de los brutal momento juguetes artesanos años 70 de madera ¿esto qué es? los que movían la cabeza con el muelle sí los que hacían las llaves de personajes Disney fijaros que Goofy tan espectacular ostras pero ah el mundo de la madera un poco así medio hippie de los 70 claro típico de juguetería educativa eso pero que da miedo también pues es que ese Goofy ese Goofy te lo encuentras y parece vudú mira el pato Donald y el dálmata está musculado parece que va a un gimnasio el pato Donald enséñame un poco la cara del dálmata o sea eso es Valladolid año 70 esto es Valladolid año 70 bien todo concentrado ahí en esa cara impresionante tenemos otro burrito y luego no nos olvidemos pues de míticos da miedo todo da miedo todo ¿por qué da miedo? no sé pero no nos olvidemos del típico muñequín que fuma el niño que fuma el niño que fuma se pone un chisme ardiendo y era como un niño que fumaba vamos a ver enséñame esto un momento eduquemos a la infancia ¿no? este es esto lo vendían en las tiendas de bromas y todo esto pues ya ves los niños de aquella época pues ponían un niño aquí fumando pásame el trujas decía el niño vamos a ver vamos a ver el tema es el siguiente el tema es el siguiente todo lo políticamente correcto de ahora a tomar por saco en la época oye Alfon un día un día vamos a hacer un retro de todo lo que sería imposible en la mente de hoy un niño que fuma con ocho años perfecto perfecto y yo os voy a hacer una cosa voy a hacer un experimento con vosotros que lo he puesto aquí que grande eres Alfon de verdad te digo si mira el micro vamos a ver que paso con el cable porque en galería se me ha quedado muy pequeña voy a pasar el cable por encima de la pierna y ya está ya está son soluciones galerías soluciones galerías esto lo saquéis dice Alfon se va se va se va Alfon ¿a dónde vas? vamos a simular aquí una una batalla una batalla voy a poner yo un poquito de música también una batalla naval y vamos a ir pues os voy a enseñar otros muñecos tipos toma ya los clics de la época el barco pirata batalla naval brutal brutal lo has estado colocando así Alfon te has tirado horas impresionante impresionante ¿qué diferencia hay entre esos clics y los de hoy? ¿estos son de época? estos son de época no se oye no estos son estos son de época esto es el primer barco pirata que es el barco pirata de famóvil que no hay que confundir y además le distinguiremos claro famóvil y playmóvil es diferente claro es decir famóvil famóvil era la licencia que tenía famosa para hacer los clics y se distingue por eso famóvil no tenía ni idea entonces por ejemplo el barco pirata esta es muy difícil de encontrar en buen estado el nuestro vamos a ver todos los juguetes que os enseñamos están jugados hasta la saciedad pero con respeto entonces pues hay partes que están rotas y partes que están mejor que otras entonces este barco por ejemplo que vemos esta bandera pirata es de la primera serie que es en la calabra entera la segunda serie saldrá a la calabra con un pañuelo y luego por ejemplo distinguimos un clic vamos aquí al capitán a cogerle un segundo distinguimos un clic de famóvil es este de aquí ¿por qué? porque las manos no se le mueven entonces son manos fijas y el clic de playmobil el clásico es el que se mueve voy a volver a poner la cámara bueno o si no también es que tengo preparada aquí otra cosa pero esto ya para el siguiente para que la gente vea un poquito lo que hay detrás detrás de la cortina muy muy ochentero también esta cortina al fondo pero tal pero el garaje original de rima que lo tengo aquí detrás de rima de innovar rima los de los futbolines sí señor con las pegatinas originales con su ascensor y todo sí señor brutal al fondo pero eso era otro día eso es otro día hoy decíamos muñecos y la lección que nos has dado un aplauso ¿cuánto vale la risa que te has echado? ¿cuánto vale? ¿cuánto vale? pues no lo sé mira la imagen la tienda de al fondo ya es un clásico la tienda de al fondo donde nos enseña pendiente de galerías increíbles y que nos diga el público también al fondo oye que va de retros quiere vivir ¿habrá que desligar esto en un momento de Millen Life? no yo creo que Millen Life de vez en cuando encaja muy bien no sé qué nos dirá el público lo que sí te decimos nosotros al fondo de todo la gente se divierte algunos y otros esto no es misterio eso está muy bien los que se la cogen con papel de fumar eso es lo mismo que me dicen a mí esto no son fenómenos paranormales ¿por qué habláis de eso? y digo yo yo en mi vida he hecho un programa de fenómenos paranormales oiga esto no en fin ¿y qué vamos a hacer? y además en el gusto tiene que dar libertad claro que sí y respetamos al que le guste y al que no si está ahí será porque a lo que le gusta aunque diga que no pero nosotros estamos encantados con toda la gente claro pero se queda para decir esto no es misterio esto no es misterio pues sabe lo que le digo que si no es misterio me da lo mismo que a mí me encanta pero vamos a ver ¿cómo no va a haber misterio? en esas cabezas en ese Alfon en ese Alfon en esa chapa que ha vivido esa chapa por Dios yo creo que es un poco cuestión de mentalidad claro que hay misterio y saber reírnos de nosotros mismos saber acudir a la nostalgia y además hay una cosa que es realidad nada se puede impostar Alfon y yo no habíamos ensayado Mazinger Z también lo hemos aprendido ahora desde luego es una realidad como la que nos condujo al misterio ¿por qué seguimos ahí? porque es verdad porque amamos lo que hacemos y cualquier cosa la verdad es que la amamos y queremos transmitir ese rollo increíble y si no no lo haríamos así que le agradezco a usted o a ustedes los que no les guste que estén ahí de verdad que se le agradezco porque estén ahí luchando y en el fondo en el fondo del hipnótico en la tienda de Alfon así que estaremos encantados de que quieran volver a abrirla con nosotros Alfon de verdad que me ha encantado la experiencia hemos pasado por la automoción hemos pasado por los muñecos y la primera fueron helados fíjate los mundos que quedan una de revistas picantes de la época revistas picantes sal y pimienta sal y pimienta no me dejan comprarlas claro claro es que eso era ¿y tú por qué de repente revistas picantes? no sé sal y pimienta pero políticamente no pornográficas no pornográficas no eran eran como políticamente incorrectas bueno alguna tetilla salía pero no nada más y las ves ahora y me imagino que tienes que impactarte con el tema de lo que se publicaba lo digo por los periódicos como he sacado el periódico hacer tandas de las del misterio pero las del misterio es que las tenemos muy vistas nosotros pero ¿sabes sobre todo lo impresionante? lo impresionante es ¿cuál es? que nos sorprenderíamos de las cosas que hoy nadie publicaría por autocensura ya y es una buena lección ¿no? todas tenemos más libertad o menos que antes es una buena lección oye Alfon Arranz querido amigo ¿eso qué es? esto es otro muñeco de la época que terrible con barretina sí que sí que me gustaría decir Iker que es verdad todo lo que hice sí que yo cuando he abierto el armario y os puedo decir que es verdad lo que cuento he sentido me he transportado literalmente a aquella época ha habido objetos que yo ni me acordaba lo sé y ha sido como me ha vuelto todo de golpe es como un chute total no sabes ni qué hacer y ha habido un libro que hoy no hablamos de libros entonces no lo he sacado pero ha habido un libro que a mí me ha emocionado y me ha saltado un par de lágrimas porque era un libro con el que yo pues he vivido he jugado y son esos momentos que te transportan como una luz como un instante y sabes lo que pasa Alfon que acabas de describir la emoción nos reímos mucho lo pasamos en grande porque es así porque nos encanta y yo sé que que eso también se transmite ¿no? mira hablando de muñecos esto es un poco un giro pero hablando de muñecos yo quiero mandar un abrazo que le llegará a unos papás de una niña de 8 años que se llama Ollane que está malita pero está peleando y entonces Alfon su gran sueño era venir con sus papás a Cuarto Milenio porque bueno con una pelea con el dolor que cuando pasan estas cosas cualquier problema que uno pueda tener se queda en nada la niña preciosa maravillosa increíble y bueno yo le di la sorpresa y estuvieron los papás y la subí arriba le hice presentar Cuarto Milenio cuando me puse detrás de ella le dije buenas noches bienvenida y tú ves esa niña que de vez en cuando con sus papás se duerme muy tarde pues por circunstancias y empezó a ver el programa con sus papás y el papá que el papá que ha sido testigo de una historia que contó un Cuarto Milenio me decía mire Iker es que yo no sé qué pasa pero se calmaba sentíamos tal y te fue cogiendo afecto os fue cogiendo afecto y quería venir entonces yo le di la mano ha sido una experiencia estoy tan agradecido a esta familia la niña luego iba al hospital vale y yo la subí arriba y le dije Ollane tú yo creo que no es secreto y creo que a ella le va a gustar que eres muy fuerte te voy a regalar algo para que lleve siempre contigo hoy nos han mandado esa foto con eso cogido de las manos en unas pruebas dolorosas y era un muñeco Alfon era un muñeco ¿sabes qué muñeco era? era un muñeco antiguo pequeño tipo las figuras de Tassili réplica de Juan Villa cuyo muñeco real ¿quién lo jugaría? ¿quién le expresaría sus ideas con varios miles de años? y nos mandan la foto hoy los papás de la niña sonriente con su muñeco o sea los muñecos pueden tomarse como una tontería y toda una vida puede estar en ellos para bien como objetos a veces para desear el mal pocas veces pero también cuánta felicidad nos han dado cuántos momentos de armonía cuántos momentos de conexión con quienes somos cuando uno hace va de retro vuelve por unos instantes el niño que fue qué bonito es no dejar marcharse el niño que uno fue la niña que uno fue y como es que te he escrito muy bien al fondo cuando tú has abierto ese armario esa especie de de cueva de alivaba llena de cosas de repente has empezado a tener conexiones y eso es lo que nos pasa a todos a Carmen a mí las que van diciendo la gente las muñecas repollo la repollo claro eran además cuando venían que las tenías que adoptar y que bueno era súper difícil todas diferentes que era lo que cambiaba que las muñecas hasta entonces eran todas iguales claro y estas cambiaban y tenías que ver con nombres distintos y entonces era como tu muñeca es única y sabes lo que pasa que todo el público cuando hablamos de esto claro entra en Petete tú no tienes a Petete por ahí que es muy de el libro gordo de Petete claro un clásico un clásico pero tú fíjate la sensación es que esto te hace viajar como pocas cosas a un instante del pasado y a veces con con muy buenos recuerdos la verdad que sí así que Alfón que ha sido un placer que seguiremos compartiendo con esta las chochonas bueno es que la gente empieza a recordar bueno imagínate lo de Petete era Pedro Ruiz no pero Pedro Ruiz ha sido una imitación de Petete ah pedrete es que yo estaba pensando y se lo veía vamos a rematar ya a Pedro Ruiz qué buena estás Carolina pero ese no era el libro de Petete que eran unos dibujos o sea cuando cuando Pedro Ruiz rompe la barrera también del sonido cuando don Pedro Ruiz rompe la barrera del sonido yo le conocí muchos años después de Pedro y solo veía Petete sí 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 auténtico y se queda en la memoria colectiva bueno estás Carolina bueno mejor mejor acabar con risas Petete no sabía que era de eso mejor acabar con risas don Alfonarrán nuestro abrazo y seguiremos investigando el caso que traes en Cuarto Milenio es brutal con toda la pasión y seguiremos hundiéndonos en la memoria colectiva con el Valle Retro que te deseamos todo lo mejor amigo muchas gracias es un placer despedimos Milenio Life despedimos Milenio Life amigo ah bueno pues oye que comamos muchos helados por favor sí señor un abrazo muy grande Alfon pásalo muy bien gracias nos vemos en el Cuarto Milenio amigo besos Alfon en verano recauda cosas así exacto exacto ve recopilando ve recopilando ve por los pueblos por ahí buscando jugueterías va con el tal Botorizón ¿quién tiene juguetes? no llega bueno un abrazo Alfon un beso la frase del año para mí Milenio Life ¿cuál es? la frase del año la gente la gente no nuestra querida tribu está recopilando momentos historias ahora comentaremos algunos ¿no Carmen? para mí ¿sabes cuál es la frase del año de Milenio Life? ¿cuál? Alfon va en el tal Botorizón tú ves la noche y dices dice no voy por un camino que no sé a dónde lleva eso es un poco la filosofía nunca mejor dicho de este programa ¿sabes cómo empieza? nunca cómo acaba un abrazo un abrazo muchas gracias por tu compañía y por tantos buenísimos momentos de Milenio Life de verdad que este chico es tremendo ¿eh? de verdad esto no sale porque sí para hepatare ¿el qué? pues que tú es lo mismo del misterio lo que hemos hablado mil veces ah este se le ha montado con el misterio pero este en el fondo no crees se ve que es un coleccionista que lo tiene vamos si no si no es imposible porque precisamente alguien que se haga pasar y el mérito que tiene Alfon claro como hermano menor digamos es que ir recopilando eso porque si no no le toca todo usado ya todo usado todo derretido mira vamos a hacer un recopilatorio de esos momentos bueno pues antes de eso vale porque hemos hablado de Belmez es un momentazo de Milenio Life de verdad vamos a verlo y tú me cuentas ahora qué momentos he elegido la tribu que sigan comentando los mejores momentos de la tribu mira lo tengo aquí con ese estoicismo belmorense ¿no? porque una visitita a la casa a las caras tú fíjate lo que es Milenio Life a estas horas a las 3 y 1 madre mía bueno aquí en Belmez de la Moraleda viendo las caras de Belmez y les vamos a enseñar que tenemos aquí una visita ya vas a confesar ¿eh? sí a ver buenas hola ¿qué pasa? pues aquí estamos ¿le vas a mandar un saludo a Ike y Carmen o qué? pues sí que mandarse se le manda vosotros decís lo están escuchando pues yo soy Miguel hijo de María y señor Amor a ver si podías venir que van a hacer una minada para las caras que vengan que vengan y lo esperamos ya hace tiempo que no lo hemos visto y ya nos vemos que vengan ahí la mujer que esto viene mucha gente y ya nos vemos todo esto mejor que vengan pronto claro que vengan pronto y ya nos vemos la viñeta de María y aquí está también ahí está ¿no? y que la cara ¿cómo sigue? ¿hay alguna que se ve? o la cara un poco más o menos como estaba vamos a verla a ver Maricar, el mendino ¿tú la conoces? ¿no? ¿qué te dejo al frente? esta es la primera cara que se sigue viendo pues lo mismo que estaba un poco más o menos y aquí ya es como apareció la cara cambia mucho esta cara se puso un poco más central también se ha ido desplazando para acá un poco la cara sí que apareció ya lo sabe el íquio vamos y lo sabe entonces que la cara apareció aquí en el suelo y sigue un poco más o menos que estaba ya sería el pelado otra cara que se ve muy bien pero no paran de salir caras nuevas y ya mirándolas con el hobby es como mejor se ven caras que nosotros no vemos bueno pues muchas gracias de verdad bueno mandamos un saludo adiós y así sobre la oscuridad suena de nuevo Lion Man casi como despedida como llamada final a la tribu convocándola nos marchamos queridos amigos nos marchamos en este momento algunos me decían se va a hacer el verano largo tenéis todos los programas en el videoblog de Iker Jiménez sabéis que tenéis con C de Carmen que está siendo un auténtico pelotazo y muchas más cosas que vamos a hacer sabéis que nos tenéis a vuestra disposición y que quizá en este año lo que hemos pretendido es todavía estar más cerca o todavía hacer más cosas no quedarnos en la posición que ya teníamos curiosamente esta noche el videoblog pasa a los 170.000 suscriptores que yo creo que es una bonita cifra son 100.000 más que cuando empezamos Millenio Live no hacemos esto por número o no número pero intuir cada vez somos más nos llena de energía nos llena de fuerza creemos que estas tecnologías lo que permiten es ese nexo que sea todavía mucho más cercano y a dónde nos llevará esto pues nadie lo sabe lo que ya sabemos Carmen después de esta maravillosa pieza que es otra de las señas de Millenio Live queremos que que vosotros os atreváis que no hay ningún problema estos chicos que eran los que traían el aceite a la conferencia que dimos de los viajes de Nada del Misterio mañana Nacho Navarro sale con los viajes de Nada del Misterio y mucho ojo porque esto es importante si nada lo impide hacia el día 15 de junio aproximadamente entre el 15 y el 20 pero nosotros ya no estamos en viajes navdelmisterio.com va a haber la gran revolución en qué sentido hemos hecho unas probaturas estuvimos en Sigüenza Nacho ha ido a Aragón estuvo Carlos maravilloso lo pasaron en grande vivieron una auténtica aventura en Escorial las de Madrid impresionante lo que ha pasado bueno pues habrá un montón de rutas os aseguro que al alcance de creo yo casi todo el mundo ¿verdad Carmen? el concepto lo lanzamos ahora que no lo ha dicho nadie el misterio en tu ciudad el misterio misterio en tu ciudad en tu ciudad y en tu ciudad podrás pasar un día con los compañeros de la nave descubriendo otras cosas viviendo otras dimensiones y esto sí que es crear nuestro patrimonio cultural pero un montón de sitios me hablan de Carmen Barcelona me hablan de Galicia me hablan de Vitoria me hablan de Cáceres me hablan de Sevilla me hablan de Valencia me hablan de Murcia me hablan de Córdoba me hablan de Málaga el misterio en tu ciudad una jornada intentando además eliminar unas cuestiones de costes que serán otro tipo de viajes pero queremos democratizar todo esto y que como hacemos en Madrid comiendo con la gente la nave del misterio pasándolo bien lo disfrutéis va a ser otra de las aventuras en las que nos hemos metido muchas esta temporada ¿y qué momento recuerda nuestra querida familia? yo el de Juanín le he capitado para siempre ahí coincide el alguno no, 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 normal es que tú no has visto el plano José López dice habéis entrado en nuestra casa sin llamar nos hemos reído y llorado de la risa y el teléfono del Santo Pedro hemos pasado miedo y hasta tristeza con el caso Yulen hemos viajado al pasado retro momentos unos cuantos los maleteros de Nacho la presentación de Titus el momento caída de móvil de Nando la parada de coche y encuentro milenario y la investigación del meteorito de Javi es verdad no me acuerdo ya sí sí, sí qué bonito a ver qué más nos dicen los ataques de risa de Carmen y la pastelería aragonesa del maletero y alguna psicofonía dice Paquita Martínez sí, clásicos a ver cuál más para histórico el día que Milenio 3 juntó a la gente de toda España para una noche en el cielo estrellado bueno se veían ovnis bueno se harán se harán cosas no me quedo con la emisión de Proyecto Censurado esa noche fue una pura locura dice Noelia Millán sí, es verdad recuerdo muchísimo el momento de Nacho en Canfrán y el de Los Ángeles Malos qué bueno y de risa cuando Carmen predijo la famosísima caída del móvil dice Adrián Barrios en Los Ángeles Malos con Gonzalo fue la primera vez que suena una música bien antena y se quedó el como yo esto que es Marichu dice mi momento favorito fue el de noche del preventorio cuando Nacho sacó la botella de vino azul y muchos leímos que la marca era amorcito y no amatista lo que me reí a ver momentos divertidos y a veces en tensión e interesantes Marta Merino nos lo decía José López la risa con la risa de Carmen y hemos pasado del miedo a la risa sois grandes y como de la familia mira deja de ver un momento mira mira ay la decapitación no no bueno esto ya se va a quedar como un gif de esos de mira 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 ay pobre Juanín por favor esto es absolutamente brutal yo no lo vea mira un momento mira el momento de Juanín por favor quiero que lo veas un gif el gif del año el gif del año es Juanín y cae Juanín Juanín y cae y pobre Juanín Juanín y cae Juanín y cae ay pobre Juanín o sea Juanín y cae pero no puedes dejar de verlo pero mira tu cara mira tu cara el niño sin cráneo mi madre me mata el niño sin cráneo mira lo decía es que no puedo con las lágrimas Andrea Real dice el mejor momento es el descabezamiento de Juanín sin duda mira me ha parecido escuchar me ha parecido en tus pesadillas espero que tu madre novia por favor que lo ha matado Juanín aquel otro a ver a ver el momento a ver el momento vamos a ver si se puede escuchar escucha Juanín Juanín está un poco más chungo o sea estos como nos hemos llevado la expo del terror y con su traje Juanín Dios mío y despeinado yo creo que si a Juanín lo cojo sin cabeza sin cabeza y la caja que sea Juanín el gallego decapitado y le das a vuelta la caja y sale un sepulcro que viene con la hoja del periódico que tumba de verdad es que todo el conjunto de esa caja es un funerario todo es que de verdad solo puede pasar en esta casa eso ay donde se acaba eso Marilu Ángel dice Lando en la cueva del hermano Pedro momento el teléfono caído que risas en Tenerife cuando se cayó el móvil creía que me daba algo de las risas y os echaremos de menos estos viernes de verano dice Yolanda Álvarez ama bella uno de los mejores momentos es cuando se le calentó el móvil a Carmen y lo metió en la nevera de la Coca-Cola y luego le puso un bote de Coca-Cola pegado al móvil ¿sabes que hay muchas cosas que no me acuerdo? o sea se la recuerdan sí se la recuerdan sí pero para mí sin lugar a dudas el cementerio de animales dice Angie Godoy a ver hoy he visto cargado en mi muro de Facebook el momento del ando en la cueva del hermano Pedro momento teléfono caído te digo una cosa momento cuando se cae el móvil y aparece sobre el brazo en búsqueda del teléfono dice Ana Vega el recogedor para mí uno de los mejores momentos es el programa de Can Frank dice Emma Domínguez a ver cuál más oye tenemos que irnos sí porque además yo por la mañana me tengo que levantar a hacer no sé cuántas tortillas de patatas muy divertido con Juanín puedes tener a Juanín al lado es que te digo una cosa no me quiero imaginar lo que con lo creativa que es nuestra gente cómics de Juanín no hombre Kaoru Kino la gente ha empezado a hacer animaciones de Juanín o sea Juanín estaba descatalogado hace cuánto tiempo siglos Juanín ha vuelto oye Juanín Juanín puede ser una idea bueno de verdad que ha sido un auténtico placer nos lo hemos pasado en grande no eres el único que pierde la cabeza por Carmen mira Joaquín Juanín oye qué le dices a la tribu para despedirnos ay pues que me he reído mucho con ellos que me encantan todos los comentarios que que hacen y en fin estaba poniendo también es que claro Juanín el lago del misterio ah también qué bueno con Rafa Balaguer con Rafa Balaguer brutal 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 es que ha habido yo no creo que haya un programa de misterio que dé más risa ay no lo sé no lo sé pero yo me lo paso muy bien la verdad y y eso que que muy buenos momentos que ya sí que es verdad que por circunstancias que se han ido viendo todas las semanas porque yo creo que somos muy transparentes necesitamos ya respirar un poco y que descansen de nosotros ¿no? pues también también que también viene bien que damos mucho la paliza ya un respiro estropezado volveremos 15 años dándonos la volveremos volveremos y con qué cosas con sorpresas seguro pues sí yo lanzo ahí la última cuestión que es ¿os imagináis que no lo sé os imagináis Millennial Life en vivo con público con un montón de público con un montón de público todos juntos llevamos a Juanín llevamos a Zaragoza Valencia Barcelona Sevilla en vivo Millennial Life lo dejo ahí bueno ¿con qué nos vamos? pues nos vamos con lo que hemos empezado ¿te parece? con la tribu con la tribu y con su entusiasmo nosotros también podríamos tener una hilera de saludos que nos han marcado pero es que nos han marcado todos esta semana empezamos con un saludo especial de ya algunos amigos que son la pura tribu que defienden en todas partes y la tribu sois todos y todos cada semana a mí me parece una cosa que no sé tampoco cómo inventamos pero que me pareció maravillosa que Diego ha ido recopilando Guillermo ayudándonos bueno todo el equipo y los saludos son algo que me parece fascinante y como hablábamos de la energía yo siempre que me pongo aquí que estoy acabando pues que es un poco estresante llevar esto no es como la televisión donde tú más o menos está muy bien y hay un montón de gente trabajando aquí somos nosotros ¿no? con la ayuda de Diego de Guillermo pero aquí estamos nosotros con todos estos aparatajes y ya sabéis las noches que hemos vivido bueno pues cuando veo los saludos es como si dijera joe todo merece la pena ¿no? qué maravilla las personas muchas veces en lugares contándonos hey esto merece la pena saludos gracias por lo que hacéis somos la tribu pues eso tribu que ha sido un auténtico placer que ha sido un auténtico orgullo que creo que hemos procurado estar a vuestra altura que nos hemos reinventado gracias a vosotros que seguramente vosotros habéis tenido también experiencias sensaciones de lo más diverso la coctelera que contaba Carmen en el fondo es cuántas cosas que no esperábamos y cuando uno lleva como nosotros 15 años en la radio y 14 en la televisión todas las semanas llevamos emitiendo todas las semanas de nuestra vida de los últimos 18 años creo que no hemos faltado creo que hemos intentado siempre con errores y aciertos por supuestísimo daros lo mejor lo mejor que sabíamos o creíamos en ese momento creo que hemos sido personas que nunca han ido de maestros de nada sino con vosotros a asombrarnos el mundo ha cambiado muchísimo desde junio del 2002 que empezábamos en la cadena SER antes de ese 2002 ya llevábamos trabajando mucho tiempo pero de alguna manera en aquel junio del 2002 hace ahora hace ahora 17 años empezamos a tener un compromiso con un montón de personas unos prefieren la radio por supuesto otros la tele otros esto otros siempre hemos querido no dormirnos y seguir hilados a una pasión si también lo sentís es que sois de la tribu la tribu va a crecer la tribu va a continuar y la tribu va a tener muchas experiencias este año solo ha sido el principio Millenio Life creo que ha sido un sueño convertido en realidad que ha merecido la pena os ha merecido la pena hasta pronto amigos Millenio Life volveremos descansar y ser felices Hola Iker Hola Carmen ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno como veis estamos en una magnífica compañía con una mujer extremadamente bella aquí en nuestras espaldas estamos a punto de entrar aquí a la experiencia del miedo que tenemos muchísimas ganas de hacerlo y bueno esperemos que seguro que sí va a estar espectacular y un saludo milenario para todos hasta luego hola Iker hola Carmen saludos desde Canfrán ayer estuvimos visitando la ermita de Orante y nos encantó muy relajado una paz especial volvería hola tribu estamos aquí hola hola estamos aquí en las cuevas del Moro en Bocairent y un saludo a todos de Ana Lucas Rocío y yo Rafa hasta luego milenarios adiós adiós hola Carmen hola Iker hola tribu aquí estamos visitando vuestra exposición nos está encantando animamos a todos a que vendáis a verla nos vemos hasta luego hola Iker hola Carmen te enviamos un vídeo de las catacombas de París y como ves terroríficamente matado un saludo a la tribu milenaria hola Iker hola Carmen estoy disputando una carrera en Tenerife la Tenerife Blue Trail hemos salido anoche a las once y media desde el sur de la isla y en este momento estamos en un punto emblemático el gigante dormido este coloso el Teide y me habéis dado tantas cosas en todos estos años que me he acordado de vosotros y y me gustaría dedicaros este momento me habéis dado muchísimo más que entretenimiento venga un abrazo para todos un abrazo para todos Gracias por ver el video.